hola espero que estén todos muy pero muy bien y en caso de no ser así les mando un abrazo enorme y espero que pronto mejore todo antes de comenzar con el vídeo por favor les quiero pedir un minutito de su tiempo ya que es sumamente importante que puedan escuchar este anuncio lo primero es que este 27 o sea este martes será el estreno del especial de una hora para el aniversario del canal así que tienen una cita conmigo ese día y el 28 también ya que este será el día en el que por fin estrene el primer capítulo de mis experiencias personales y las experiencias de mi familia aparte de eso quiero hacer una aclaración y es que los relatos que van a escuchar en este vídeo son relatos que ya se han subido con anterioridad y decidí hacer esta recopilación de cuáles fueron los relatos más aterradores del año basándome pues en los comentarios que han hecho al respecto y también algunos ya estarán al tanto debido a la publicación que hice ayer en la noche de que youtube no ha estado recomendando mis vídeos como normalmente lo suele hacer por lo tanto hay algunos relatos que han pasado sin pena ni gloria lo cual es una verdadera lástima porque considero que si han sido muy buenas historias las que han compartido conmigo y este vídeo lo estoy haciendo también como una especie de prueba para ver si tal vez al ser de una mayor duración youtube lo recomienda un poco más ahora sí sin más preámbulo los dejo con esta recopilación de los relatos más aterradores que se han subido al canal de victoria este año recuerden también que si les gusta estas historias me pueden apoyar suscribiéndose al canal me ayudaría muchísimo a que creciera más este proyecto y bueno a que más gente también conozco un poco más y se una a esta gran familia que hemos estado formando a lo largo de dos años les mando un abrazo enorme y sin más preámbulo los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculte en sus casas no sé ni siquiera por dónde empezar o cómo empezar esta historia se supone que en la casa de dios no hay cabida para el mal se supone que ahí no deberían pasar este tipo de cosas pero pasó yo crecí en una zona residencial cerca a una iglesia que estaba ahí desde que el barrio se fundó a mediados del siglo pasado es un lugar con mucha historia esa iglesia lo ha visto todo absolutamente todo y quizás por eso es que hay tanta energía acumulada en aquel lugar pero créanme cuando les digo que no es una energía buena aquella iglesia cuenta con un jardín en la parte de atrás el cual está acercado por unas rejas de metal bastante altas siempre que regreso del trabajo suelo pasar por ahí pero nunca nunca me atreví a mirar hacia adentro de aquel lugar mucho menos si estaba de noche siempre que pasaba tenía la extraña sensación de que alguien me estaba viendo desde adentro al principio desconocía el motivo por el cual nunca me atreví a mirar por el cual siempre que pasaba por ahí sentía un escalofrío y el camino parecía hacérseme más largo de lo habitual en ocasiones incluso pasaba corriendo directo hasta mi casa para no tener que estar por ahí pensé que sólo era un miedo irracional pura sugestión mía pero aquella noche que por primera vez vi hacia adentro de aquel lugar entendí que eso que yo creía que era sugestión en realidad era mi sexto sentido mi instinto diciéndome que había algo muy malo ahí y que hacía bien en apartarme de aquel lugar ese día venía del trabajo no estaba ni siquiera tan tarde apenas iban a dar las 10 pero las calles ya estaban vacías y es que bueno mi barrio no es que fuera el más seguro de todos así que era normal que la gente ya estuviera encerrada en sus casas después de las 9 iba llegando a la iglesia al jardín trasero cuando vi que el portón quedaba de la calle hacia la parte de atrás estaba abierto de par en par en el tiempo que yo llevaba ahí nunca pero nunca había visto que abrieran ese portón a medida que me acercaba había un hombre de mediana estatura cabello cano peinado hacia atrás vestía una sotana por lo que asumí que era el sacerdote pero me pareció un poco extraño porque nunca lo había visto y por un momento si me confundí pensé que todos esos años viviendo en el barrio debería saber cómo se veía el cura de aquella iglesia pero la verdad es que no no recordaba haberlo conocido aquel sacerdote estaba sentado en una de las bancas de concreto que estaban en aquel jardín y cuando llegué al portón me detuve al escuchar mi nombre Manuel Manuel la voz que salía de aquel hombre no era normal la escuchaba pegada a mi oído aunque él estaba a varios metros de mí se escuchaba con reverberación y el tempo con el cual se movían sus labios no cuadraba era como si su voz fuera más rápida que su boca no sé cómo describirlo mis pies se quedaron pegados a la banqueta mientras lo veía hacerme señas con la mano para que entrara a la vez que él se ponía de pie y caminaba hacia la puerta que daba al interior de la iglesia y mi terror mi miedo empeoró tan pronto como la luz exterior que estaba sobre la puerta lo iluminó por completo en el rostro de aquel sacerdote vi al mismísimo diablo vi la imagen de Satanás tenía unos ojos amarillos de un amarillo tan vivo que parecía que brillaran en la oscuridad dejó ver una fila de dientes negros puntiagudos en esa cara pálida y demoníaca y en ese momento algo le abrió la puerta desde el otro lado y él entró entró sin apartar su mirada de mí hasta el último instante y por un breve momento alcancé a ver algo más aquello que había detrás de la puerta emitía una sombra que se proyectaba en uno de los muros del interior no sé si era una persona disfrazada o si en verdad lo que vi era algo que no pertenecía a este mundo pero pude divisar la sombra de una cabeza con cuernos tan pronto como la puerta se cerró y pude moverme de nuevo corrí sin parar hasta llegar a mi casa los siguientes días no fui a trabajar no estaba bien en lo absoluto no podía dejar de llorar y tuvo que venir un amigo a quedarse conmigo en esos días posteriores así de fuerte fue mi shock curiosamente esa semana pasé frente a la iglesia por la mañana y el cura que estaba ahí dando la eucaristía no era el mismo de esa noche este era mucho más joven no debería pasar de los treinta y pico una parte mía quería preguntarle quería comentarle lo que había pasado esa noche pero me abstuve no quería poner un pie en ese lugar hasta ahora solo son ustedes los que saben de esta historia nadie más ya no vivo ahí por suerte y traté de investigar acerca de la historia de ese lugar pero no hay datos y creo que por algo ha de ser uno nunca sabe que sucede a puertas cerradas en la casa de Dios es por eso que tengan mucho cuidado al momento de depositar su fe en una iglesia o en un pastor de verdad hay lugares que por más sacros que parezcan esconden cosas muy oscuras buenos días lo que voy a compartir ya lleva unos cuantos años de ocurrido y aun cuando lo recuerdo al día de hoy sigo sintiendo el mismo miedo que cuando viví esta experiencia para esa época estaba teniendo una que otra dificultad económica por lo que un amigo me ofreció a que yo manejara uno de sus taxis en lo que me ponía nuevamente en pie una madrugada ya para finales de año cuando el día estaba muy pero muy flojo debido a las fiestas decidí salir a recorrer las calles para ver si completaba una que otra carrera para juntar lo del día es así como fui a darme una vuelta al centro a probar mi suerte pero como era de esperarse todo estaba vacío era muy poca la gente la que había y en gran parte eran indigentes o borrachos que estaban por ahí este sector que se conoce como la candelaria es muy conocido por su historia mucho se cuenta de los fantasmas que rondan este lugar de las apariciones pero yo siempre fui muy escéptico a esto para mi solo eran leyendas o cuentos para enriquecer un poco más la ya de por si fantástica historia del lugar comencé a meterme por todas las calles pero al ver que posiblemente no encontraría ningún cliente y además que me estaba arriesgando a ser asaltado decidí volver a casa cuando iba pasando el parque de la concordia vi que más adelante de mí había un hombre caminando raro es que apareció de la nada por su postura y su manera de caminar supe que era alguien mayor y antes de que llegara a él si siquiera darse la vuelta vi que estiró la mano para que yo parase en mi ingenuidad creyendo que al tratarse de alguien mayor estaría seguro decidí detenerme en caso tal de que sintiera algo raro podía aplicar la típica lo siento yo para allá no voy así que me estacioné a un lado del señor y bajé un poco la ventana lo suficiente como para que pudiera oírme pero no tanto como para exponerme por completo a él aquel señor vestía un traje gris muy elegante a rayas un sombrero negro como los que usaban en la época de los abuelos tenía un aspecto muy demacrado como si estuviera enfermo cuando el señor se acercó a la ventana una voz exageradamente grave gutural le dio las buenas noches buenas noches se dirige a su casa me agarró fuera de base tanto su voz como la pregunta pensé que quizás me estaba preguntando si ya había terminado mi turno y le dije que no no, no señor esta es mi última carrera de la noche ¿a dónde quiere que lo lleve? usted va para la sabana del dorado lléveme lléveme con usted por favor aquello no fue una pregunta fue una afirmación dudé había algo que me hacía sentir muy incómodo pero aún así con todo y eso por algún extraño motivo que desconozco no me pude negar sí me quedé en el trayecto si quieres súbase dije yo a pesar de que mis nervios me indicaban que no lo hiciera el señor se sentó atrás justo detrás de mi asiento como si tratase de ocultarse de mí puse la radio del taxi para romper con el silencio incómodo que había entre los dos ni siquiera traté de hacerle conversa no quería tampoco hubiese sido capaz de hacerlo cuando veníamos entrando a la sabana del dorado le pregunté a aquel hombre la dirección exacta donde debía dejarlo y el tipo solo me respondió ya es aquí cerca aquí cerca sí, sí señor ya sé que es por aquí cerca pero en donde lo dejo a la iglesia carrera c... número perdón ¿me repites la dirección por favor? carrera c... número frente a la iglesia chéveme la dirección que aquel hombre me estaba dando era la mía mi dirección exacta con ojos de detalle incluso me dijo donde estaba ubicada la casa ¿qué pasó Pacho? ¿por qué no me quieres llevar? llévame llévame a tu casa cuando me llamó por el apodo el apodo que me dieron por mi padre me puso aún más nervioso de lo que ya estaba recuerdo que me asomé hacia atrás y aquel hombre mayor que había recogido antes ahora era una sombra negra de ojos rojos que se esfumó tan pronto volteé a verla me bajé del auto y me quedé en medio de la calle por unos tres minutos viendo hacia la silla vacía en la parte de atrás no había manera de convencerme que fue mi imaginación estaba seguro y estoy seguro de lo que vi esa noche vi a mi casa tan pronto me repuse y es algo que no he comentado con nadie hasta ahora hasta el día de hoy no sé si fue un muerto o si fue el mismísimo diablo o qué intenciones tenía aquella cosa por suerte no lo he vuelto a ver ya no trabajo como taxista y espero solo espero no volver a pasar por algo similar hola Nick hola comunidad espero que estén todos muy bien esta historia es algo que no me sucedió a mí de hecho la protagonista es mi tía Verónica y aunque ya les voy a contar el relato con lujo de detalles me gustaría pedirles un favor y es que si están con alguien en este momento abracenlo fuerte porque nunca saben cuándo será la última vez que lo verán muchas veces ignoramos el hecho de que nuestro tiempo en este plano está contado creemos que somos inmortales o nos olvidamos de nuestra mortalidad ahora sí sin darles más vueltas al asunto antes de que mi tía Verónica partiera de este mundo tenía la costumbre de siempre contarme una historia de terror cada que íbamos a visitarla ella era una pariente de mi madre una señora ya mayor y a pesar de su edad era alguien muy despierta muy enérgica y eso era algo que se reflejaba en aquellas historias que me contaba a mí por eso me gustaba ir con mi mamá a su casa ese día fui a visitarla sola ya que mamá tenía algo que hacer y me dijo que me adelantara que ella se nos uniría tan pronto a terminar a lo que estaba haciendo pero tan pronto entré a la casa de mi tía sentía algo extraño como un escalofrío una sensación punzante como si algo no estuviese bien la noté particularmente callada algo distante con la mirada como con las palabras le pregunté que tenía si se sentía bien a lo que ella solamente sentía sin voltearme a ver me senté en el viejo sillón de cuero marrón que había en un rincón de la sala y sin que hubiese necesidad de pedírselo ella me dijo viniste por tu historia ¿verdad mija? tranquila no se me ha olvidado voy a poner el café para cuando llegue tu mamá y ya regreso contigo me dijo ella y acto seguido mi tía se paró de su silla y se fue a la cocina pero yo notaba que caminaba extraño muy lento como contando los pasos y con la vista al frente empecé a sentirme incómoda había algo extraño algo mal con la tía Verónica regresó en un momento y se sentó frente a mí en silencio por unos segundos y luego comenzó a contar su historia ¿sabes? hay algo que no te he platicado algo que me sucedió cuando yo todavía era una joven hace ya muchos, muchísimos años vivíamos en una casa preciosa una casa que todo el mundo desearía tener hoy en día la empezamos a llamar la casa amarilla debido al tono ocre que tenía y le daba cierta alegría al lugar cierta calidez cuando llegamos a la casa amarilla aquel lugar donde crecí yo apenas tenía 15 años hasta ese momento nunca pero nunca en mi vida había tenido una experiencia paranormal sin embargo sí éramos una familia que creíamos en lo inexplicable sabíamos que habían cosas allá afuera que se escapaban a nuestra comprensión y respetábamos todo lo que tenía que ver con esto se debe también a que venimos de un pueblo donde las leyendas sobre espantos brujas y seres demoníacos abundan en demasía éramos una familia de cuatro mis padres mi hermano y yo siendo yo la mayor de los dos las cosas raras empezaron a suceder al poco tiempo de mudarnos allí a la segunda semana yo me encontraba lavando el baño mientras mi mamá preparaba el biberón de mi hermano atrás de mí escuché una voz de hombre gruesa muy, muy grave aquella voz parecía hablarme en susurros y por un breve instante pensé que era mi padre sin embargo recorrí cada rincón del cuarto con la mirada pero solo estaba yo entré nuevamente al baño pensando que tal vez había escuchado mal pero al entrar noté que la cortina estaba corrida yo no la había dejado así había una pequeña parte descubierta un espacio que me permitía ver que había algo ahí escondido en la ducha podía ver un ojo asomarse y distinguí distinguí lo que eran hebras de cabello blanco que cubrían un rostro muy, muy oscuro juro que lo escuché reír sé sé que lo escuché reír Corrí hacia la cocina donde estaba mi madre dándole de comer a mi hermano Y al verme llorando, asustada, llamó a mi papá a los gritos Cuando le conté lo que vi, lo primero que pensaron es que alguien se había metido a la casa sin que nos diéramos cuenta Por lo que mi padre revisó sin éxito alguno cada rincón Cada lugar donde pudiera esconderse una persona Pero yo trataba de explicarles que lo que había visto no parecía ser humano Los días se convirtieron en meses y mi familia poco a poco empezó a presenciar estas apariciones también Papá lo vio pasar a su habitación una vez mientras mi madre estaba adentro Mi mamá le estaba poniendo cuidado a mi hermanito quien estaba en la cuna mientras ella abordaba Así que mi papá corrió desesperadamente al cuarto pero no logró ver a nadie Mamá solo se le quedó viendo, preguntándole que qué tenía, que qué había pasado Pero papá no sabía qué decirle Los nervios en la cara de mi papá eran notables Pues sentía que eso le iba a hacer algo a mi mamá o a mi hermanito o a mí No sabiendo si contarle a mi mamá o no para no asustarla Papá simplemente salió del cuarto sin decir nada Pero estaba seguro de lo que había visto Sin saber que pronto sería el turno de mi madre Mamá lo vio asomarse por la ventana de la cocina un día que estábamos todos en el comedor Lo vio pasar de reojo hacia la otra parte de la casa Y aquello era lo particular Nunca se dejaba ver tal cual Nunca lo logramos ver con claridad Siempre era como si no quisiera mostrarse por completo Hasta aquella vez Todos estaban dormidos pero... Un lamento ensordecedor fue lo que nos hizo levantarnos a todos Un lamento que se escuchaba como si lo tuviéramos muy, muy cerca Como si estuviera sobre nosotros Papá prendió una lámpara de petróleo que tenía Y mamá y yo nos quedamos en la sala pegadas la una a la otra en el sillón Mientras papá salió a revisar a pesar de que le rogamos que no lo hiciera Papá salió dejando la puerta ajustada tras de sí Y por la ventana de la sala lo pude ver avanzar unos cuantos metros hacia el portón de la calle Mamá y yo Al escuchar ese lamento nos paramos del sillón Y corrimos a decirle a papá que se metiera Papá Métete Métete Le gritábamos una y otra vez pero mi papá no respondía Estaba parado viendo hacia arriba Hacia el tejado Mamá intentó pasarme a mi hermano para ir ella a buscar a mi papá pero Yo ya tenía medio cuerpo fuera de la casa para ir a arrastrarlo de vuelta Cuando llegué donde él lo jaloné del brazo e intenté moverlo pero no podía Yo Yo siempre fui muy pequeña, muy frágil y mi padre era un hombre alto Fornido de contextura pesada Cuando noté el miedo en su rostro no aguanté Debía ver Qué era lo que lo tenía así y por qué no reaccionaba Fue ahí cuando Yo también arcé mi vista hacia el techo Y comprendí por qué estaba así Esa fue la primera vez que a ambos la vimos bien A esa criatura La luz de la luna dejaba verla con claridad Sobre nuestra casa Específicamente del lado donde estaba la habitación de mis padres Había algo levitando a centímetros del techo Dos destellos blancos se clavaban en nosotros a través de un largo, sucio y enredado cabello blanco que le llegaba a los tobillos Vestía una especie de camisón viejo de botones color blanco que se hondeaba en el viento de la noche Aquello movía su cabeza Inclinándola a los lados como si nos estuviera analizando Tomé a mi padre fuertemente de su brazo Pero lo único que nos hizo reaccionar fue el llanto repentino de mi hermano Vimos que mamá estaba en la puerta Preocupada sin saber qué hacer Lo que afortunadamente sirvió para que mi padre saliera de aquel trance y corriéramos de vuelta a la casa Esa noche la pasamos en vela Y tan pronto amaneció mi padre salió a buscar al cura para que viniera a bendecir la casa Pero siempre que lo hacíamos Siempre que llegaba alguien a ayudarnos con este problema La situación parecía empeorar y nadie daba con el chiste Algunos decían que era una bruja que quería llevarse a mi hermano Otros se negaban a ayudarnos porque pensaban que en la casa estaba maldita Durante muchas noches aquello siguió visitándonos Siguió flotando sobre nuestra casa dejándose oír Dejándose ver Todo escaló hasta el punto en que ya nadie nos dirigía a la palabra Y a raíz de que la convivencia se tornó imposible en aquella casa decidimos mudarnos a la ciudad Y ahí Todo pareció haber llegado a su fin Lo que sea que fuese se había quedado en esa casa En la casa amarilla donde solo vivimos unos meses La tía Verónica terminó su historia y se me quedó viendo un rato como con ganas de decirme algo más Pero parecía contenerse Hasta que se rompió Sé que me notas rara Siempre fuiste muy inteligente Quieres saber por qué estoy así, ¿verdad? Porque había olvidado esta historia hasta hace una semana que empecé Y a soñar nuevamente con ella Con aquella extraña presencia que levitaba sobre nuestra casa La veo flotar sobre mí en mi sueño Sobre mi cama Todos los días Lo he soñado Excepto hoy Hoy la soñé diferente Estaba parada a los pies de la cama y me señalaba mientras reía Y con su mano me decía Adiós Y la verdad, hija Tengo miedo de lo que esos sueños signifiquen El haberla vuelto a ver después de todos estos años Suspiró y le dio un último trago a su café Este fue el relato que más me impactó de mi tía Verónica Ya que si bien sus historias siempre me emocionaban en vez de asustarme Esta fue la excepción a la regla Esta fue la que en verdad Me hizo sentir mucho, mucho miedo Y más por la manera en la que ella me lo contaba Pero no solamente eso El motivo por el cual atesoro esta historia por sobre otras Es porque esta Es la última historia que me contó una semana antes de fallecer Aquella fue mi última visita a la casa de la tía Verónica Quiero creer que todo fue coincidencia Que aquellos sueños no tuvieron nada que ver con su muerte Pero bueno Ella ya no está Es por eso que les dije al principio que Aprovechen a las personas que ustedes tienen al lado Ya que nunca saben cuando es la última vez que los verán Esta fue mi historia y de verdad mil gracias por su atención Hola a todos La experiencia que les quiero compartir ya tiene tiempo de haber ocurrido Aunque siéndoles sincero creo que no importa cuánto tiempo pase Lo que vimos esa noche es algo que nunca se nos va a olvidar Esto transcurrió durante mi época de universitario Y en uno de los viajes de final de semestre habíamos rentado una casa para vacacionar Entre varios amigos y yo Como ya se había hecho tradición para nosotros Obviamente no diré el lugar de los hechos para no darle mala publicidad al sitio O en el peor de los casos para evitar que algún incauto vaya a hacerse el valiente O le busque males al cuerpo En fin Lo que si les puedo decir de aquella casa es que quedaba en una zona costera Varias de aquellas residencias que se alquilaban a turistas o a jóvenes como nosotros Quedaban en lo alto de los barrancos Y desde ahí se veía el mar Era una vista preciosa y fue eso lo que nos llevó a rentar aquella casa en particular La nuestra quedaba en uno de los puntos más altos Abajo estaba la playa Aunque el terreno era muy rocoso y escarpado De igual manera solo usaríamos la casa para ir a dormir Ya que pasaríamos más tiempo fuera que dentro La alquilamos por cuatro días desde el viernes hasta el lunes que era festivo si mal no recuerdo Y luego de ahí saldríamos a otro lugar Cuando llegamos el viernes por la mañana organizamos todas nuestras pertenencias Recorrimos la casa e incluso bajamos a ver la playa Como les dije aquella era una zona con bastantes rocas escarpadas por lo que no era muy cómodo hacer senderismo por ahí Nuestra casa era una de las más aisladas Y diagonal a aquella playa un tanto alejado de nosotros había un barranco enorme Y alrededor otras piedras que se apilaban las unas sobre las otras Por la descripción que les di del terreno Quiero que tengan en mente que no es lo ideal caminar ni mucho menos nadar por aquella zona Ya que es muy fácil que des un paso en falso y te lastimes el pie O en el peor de los casos que el agua misma te golpee contra las rocas que hay en la costa Es por eso que a mí me pareció muy raro Y en un principio pensé que había sido solo mi imaginación Cuando vi la figura de una persona caminando entre esas mismas rocas Por aquel barranco Su cabeza sobresalía de entre estas Y parecía como si no tuviese dificultad alguna para andar por ahí No le alcancé a ver más que su cabeza cubierta de un pelo rubio casi blanco Y una piel igual de pálida Asumí que era una mujer La vi caminar hacia la parte de atrás de aquel barranco Tenía la espalda descubierta por lo que yo asumí que no llevaba nada puesto Al menos en la parte de arriba Lo cual no es nada del otro mundo Muchos turistas suelen ir toples en estas playas que están un tanto alejadas de las demás Pero tan rápido como la vi La volví a perder de vista Me le acerqué a Rafa Uno de los muchachos que venían con nosotros Y le pregunté que si había visto a alguien cuando bajábamos Le conté que había una mujer Por la descripción que le di, le dije que era una gringa Pero Rafa me dijo que no Seguramente es alguna turista que anda explorando la zona No se te haga extraño, ya sabes cómo son los extranjeros Me dijo él Y pues la verdad sí tenía algo de razón Aunque más allá de aquella extraña mujer No vi ni sentí nada fuera de lo común Al menos no por lo que quedó del día Pero la noche Se encargaría de que todo eso cambiara La casa tenía tres habitaciones La que yo compartía con Rafa Tenía vista hacia aquel barranco enorme Habíamos llegado del antro como a eso de las dos de la mañana Y cada quien se fue a acostar Yo me quedé dormido al instante por el cansancio Pero comencé a soñar feo Me veía a mí mismo corriendo por la playa de abajo Yendo hacia aquel barranco en lo alto Trepando aquellas rocas filosas lastimándome en el proceso Era como si estuviese huyendo de algo De alguien Llegué a la punta del barranco y veía hacia abajo Se veían las olas chocar con aquellas rocas Cuando volví a ver al frente Notaba la figura de un ser espantoso Una mujer de cabello cenizo De piel muy blanca Salvo por sus pies y sus manos Que eran igual de negras que el carbón Su rostro Donde se supone que tendría que estar su boca y su nariz Tenía el pico encorvado de un ave Pico ensangrentado Que dejaba ver unos dientes negros y puntiagudos ¡Benjamín! 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 ¡Despiértate cabrón! ¡Benjamín! ¡Benjamín! A lo lejos y mientras aquella cosa se acercaba a mí Logré distinguir la voz de Rafa Que me llamaba desesperadamente y me decía que me despertara Fue en ese preciso momento que entendí que estaba soñando Y la imagen de aquella criatura se fue disipando en mi mente Cuando abrí mis ojos Vi a Rafael sobre mí Sacudiéndome bruscamente y diciéndome que me asomara la ventana Se nos metió la gringa Mira Esa fue la que viste, ¿no? Corría a la ventana y justo abajo en la playa Sentada sobre una de las rocas en aquel barranco estaba aquella mujer Era tan blanca que incluso en la oscuridad de la noche con la poca luz la podía ver A que yo en un inicio pensé que era una turista Estaba ahí observándonos Venja Sé que no me vas a creer, cabrón, pero acabo de soñar con ella Cuando Rafa me dijo eso Comencé a sudar frío de golpe Me dijo que la había visto caminando por la playa en sus sueños Rondando la casa sin apartar la mirada de ésta Y que de un momento a otro en su sueño Aquella mujer dio un salto enorme llegando directo a la ventana de nuestro cuarto Que luego comenzó a darle de cabezazos como tratando de romperla Cuando la ventana comenzó a romperse de a poquito Él se despertó del susto Para asegurarse y convencerse a sí mismo de que todo había sido un sueño Rafael se asomó a la ventana y la vio afuera Fue ahí que corrió a despertarme Nos asomamos los dos Y la mujer seguía ahí Pero ahora de pie Parecía mucho más alta de lo que yo la recordaba Luego se dio la vuelta y los dos vimos cómo se perdió entre las enormes rocas del barranco Ya casi estaba por amanecer Así que Rafa y yo optamos por quedarnos despiertos y esperar a que se levantaran los demás Cuando Mariela y Santiago, la pareja que venía con nosotros, se despertaron Los notamos muy desgastados Con unas ojeras como si llevaran días sin dormir Mariela afirmó que tuvo pesadillas toda la noche Dijo que en sus sueños una enorme ave sin plumas le picaba los pies Santiago por su parte dice que no recuerda lo que soñó Pero sí que se despertó con una sensación de ardor en la garganta Con un dolor como si algo lo hubiese hecho presión ahí Para colmo de males Luego de que Santi nos dijera que sentía un ardor en la garganta Notamos que tenía las marcas de unos dedos en su cuello Quisimos pensar por un momento que alguien nos había echado algo en los tragos cuando salimos la noche anterior Que nos habían drogado y que alguien nos siguió a casa con intención de robarnos o hacernos daño Digo Después de todo Mariela y Rafa son güeros Fácilmente podrían pasar por turistas No sé, mil y un pensamientos así se pasaron por nuestra mente en ese instante Lo que sea que nos ayudara a explicar de una u otra forma Todo lo que había pasado en el transcurso de aquella madrugada Pero por más motivos o excusas que se nos ocurriesen No lograbamos darle una explicación lógica a esto Y además Que nos drogaran no explicaba por qué los cuatro tuvimos pesadillas con el mismo ser Por qué Santiago tenía esas marcas en su garganta Que estábamos asustados no quisimos volver a casa Al menos no por el momento No queríamos dejar que un suceso así nos arruinara el fin de semana Así que tratamos de calmarnos y dejar todo eso atrás Y concentrarnos en pasarla bien lo que nos quedaba de la estadía Pero esa misma noche Cambiaríamos de parecer Salimos a cenar al muelle luego de pasar todo el día en la playa Y por un momento olvidamos lo sucedido la noche anterior Pero cuando llegamos a la casa eso cambió por completo No queríamos estar ahí E incluso nos planteamos salir nuevamente Pero estábamos exhaustos Y además tampoco queríamos caer en el pánico Por lo que decidimos que aquella noche la pasaríamos juntos en la sala de la casa Viendo películas, hablando Hasta que por fin nos quedáramos dormidos Pusimos la película y nos juntamos todos en el sofá a verla Pasada una hora nos tocaron la puerta de la entrada Obviamente nos sobresaltamos Y aunque nadie dijo nada no hizo falta Con vernos la cara Sabíamos lo que estábamos pensando Y el miedo se podía ver en nuestros rostros Sabíamos de quién se trataba De los extraños ruidos que esa cosa hacía lo confirmaba Eso rasguñaba la puerta como diciéndonos que la dejáramos entrar Le dio varias vueltas a la casa Lo sabemos porque se podía ver su silueta a través de la cortina Rondando todo el perímetro del lugar Recuerdo que en dado momento la dejamos de escuchar y ver Mariela comenzó a rezar y a llorar Y nos pedía que nos fuéramos en ese instante de ahí Y eso íbamos a hacer Pero no sabíamos qué tan seguro era salir Y más a esa hora Rafa y Santiago y yo literalmente nos arrastramos por el piso hasta una de las ventanas A pesar de que Mari nos decía que no Yo fui el que se asomó Todo estaba callado Oscuro No había ni rastro de ese ser Así que erróneamente asumí que se había ido Hasta que escuché el grito de Mariela Santiago corrió hacia ella y trató de calmarla pero pronto se dio cuenta por qué lo hacía Mariela estaba viendo hacia arriba Tras gritaba y se hacía para atrás Verán Esta casa cuenta con un tragaluz en la zona social Justo donde estábamos nosotros Y ahí estaba esa cosa asomándose La pude ver con total claridad Reconocí esa piel blanca Aquel cabello rubio, plateado y sucio Sus ojos eran de un rojo intenso que nos observaban desde arriba Sus dientes eran negros, puntiagudos No sé si era su color o estaban simplemente podridos Todos de alguna manera la reconocieron Todos Sabíamos que era eso lo que habíamos visto la noche anterior en el barranco y en nuestros sueños Corrimos a una de las habitaciones y nos encerramos ahí Por lo que quedó de la noche la escuchamos deambular por todo el terreno Rescuñaba el tejado Corría de un lado a otro Y se escuchaban como bramidos Como si intentase hablar pero no pudiese Se reía también a carcajadas Tan pronto como amaneció empacamos todo y nos fuimos del lugar Ya habíamos pagado por adelantado Así que solo era ir a las oficinas de la agencia que nos arrendó la casa para dejar las llaves Cuando nos preguntaron el motivo de nuestra cancelación Vacilamos por un momento pero al final solo les dijimos que se nos presentó una situación familiar La chica que nos atendió solo nos miró con cierta incredulidad Y los demás que estaban con ella también se voltearon a ver entre sí con algo de complicidad Como si supieran que eso solamente eran excusas Y luego La chica dijo algo que nos aterraría aún más Yo pensé que habían visto algo raro De hecho aquí se comenta que esa zona donde ustedes se quedaron es territorio de brujas De cosas raras O al menos eso dice la gente local No sé Pensamos que tal vez se le había parecido la bruja Dijo ella En tono de broma Pero no le paren Solo son leyendas No sé si eso fue intencional o no O si tal vez fue una manera de decirnos tranquilos Sabemos lo que vieron y les creemos Pero como sea Nunca volveré a ese lugar No culpo a la agencia La verdad si me hubiesen dicho que el lugar tenía una bruja desde un principio Quizás hasta me hubiese burlado de ellos Pero eso me dejó una lección y es siempre preguntar acerca del lugar de hospedaje Ya no me quiero llevar sorpresas como esta y estoy seguro que ustedes tampoco Mi experiencia solo confirma una cosa Y es que hay mucho en este mundo que desconocemos Confirma que hay seres extraños Brujas Brujas tal vez Espectros Fantasmas Cosas que no podemos explicar Espero que esta sea mi última experiencia con lo desconocido Pero en fin Este fue mi encuentro con la bruja del barranco Como la empezamos a llamar entre nosotros Hola a todos Hola Nick Estoy al tanto de que tienes cierta fascinación por el terror religioso Y es innegable que puede ser una de las formas más aterradoras de experimentar algo paranormal Y que en la mayoría de los casos Aquellas experiencias pueden derivar en algo bastante oscuro y macabro Y no es para menos Digo Ver que un objeto religioso sea el epicentro de sucesos inexplicables Pondría en tela de juicio hasta la fe del más católico Que fue exactamente lo que me ocurrió a mí hace ya unos años Antes de llegar al pueblo de donde soy Hay una larga carretera Un tramo que se divide en dos caminos Uno que sube hasta el cerro Y otro que sigue de largo hasta llegar a mi pueblo Por este último A dos kilómetros después de aquella intersección Se encontraba una especie de gruta a un costado de la carretera En una pequeña colina sobre la cual habían puesto una virgen Pero había algo muy diferente con respecto a este lugar A diferencia de otras grutas o altares que suelen haber a los lados de los caminos Este no tenía ninguna vela No habían flores Ni ningún tipo de ofrenda que por lo general los logareños suelen llevar a estos altares Aquella virgen ni siquiera estaba en una urna de cristal Que normalmente se pone para proteger la estatua de la interperie No, estaba encerrada Habían puesto varias varillas de metal alrededor de la virgen Y no solo alrededor de la virgen Sino también en todo el perímetro de la gruta Como para impedir que la gente subiera hasta el altar O más bien Para impedir que algo bajara de ahí Por aquel entonces esa ruta era la única que llevaba al pueblo Yo venía a pie por ahí Desde el pueblo vecino al que había ido de visita aquel día Ya se me había hecho de noche Pero debido a la tranquilidad del lugar Aquello no era algo que me preocupaba A medida que me acercaba a la gruta Noté que detrás de ella venía saliendo una persona Alguien que empezó a descender de la colina hasta la carretera unos metros más adelante de mí Si bien no era inusual ver a más personas caminar por ahí Nunca Nunca había visto que nadie estuviera tan cerca de aquel altar Pensé que quizás era alguna doña que habría ido a dejarle una ofrenda Y por la manera en la que caminaba supuse que ese era el caso Daba pasos lentos y pesados como una persona vieja y además iba encorvada Además estaba vestida con un chal o un velo típico del que usan las mujeres cuando van a la iglesia Pero comencé a tener esa extraña sensación de que algo no andaba bien Entre más la veía, tenía la impresión de que esta persona se hacía más grande Seguía encorvada, sí, pero ahora que estaba más cerca de ella noté que era una figura sumamente alta Casi llegando a los dos metros de altura Comencé a sentirme cada vez más incómodo por lo que traté de acelerar el paso y adelantármele Pero al mismo tiempo sentía que no era buena idea darle la espalda Y entonces comencé a caminar del lado contrario del camino casi al mismo paso que ella Hasta que llegamos a un pequeño puente por el cual pasaba un arroyo Y ella se quedó ahí Al pie de aquel puente mientras yo seguía avanzando Mirándola por el rabillo del ojo Fui disimulando al principio pero luego no aguanté y volteé hacia atrás Parada al pie del puente estaba una mujer cuyo rostro parecía el de una muñeca de cera O el de alguien con una máscara de porcelana A pesar de la expresión serena que tenía En su mirada notaba algo de maldad Era una mezcla entre odio, tristeza, ira Comencé a caminar más rápido volteando por sobre mi hombro para ver si me seguía Pero ella se quedó ahí al pie del puente viéndome alejarme Hasta que ambos nos perdimos de vista y corrí tan rápido como me fue posible a mi casa Nunca compartí esta historia con nadie sino hasta un tiempo después Cuando un día sin que nadie del pueblo se diera cuenta Quitaron la virgen de ahí La gruta la derrumbaron Y lo único que queda en aquel lugar ahora son las varillas oxidadas que salen de la tierra En cuanto al por qué hicieron eso solamente hay puras especulaciones Pero según tengo entendido yo no fui la única persona que vio algo raro en ese lugar Se comentaba que a veces cuando la gente pasaba por ahí Escuchaban a una mujer llorar Pero llorar con un sentimiento de rabia, de impotencia En ocasiones los caballos no avanzaban más allá de aquella gruta Y unos cuantos que pasaban por ahí de madrugada cuando salían hacia los otros pueblos en sus carretas Decían que veían a una figura que se escondía detrás de la gruta y los veía pasar Que a veces incluso los seguía pero que nunca les hacía nada Lo más probable es que debido a todos estos rumores alguien decidió quitar a esa virgen de ahí Y hasta el día de hoy nadie sabe de su paradero Tanto así que eso se convirtió en una leyenda de no ser por los pocos testimonios que existen De hecho Ahora que lo pienso nadie en el pueblo sabía cómo había llegado esa estatua ahí en primer lugar Ni los más viejos tenían idea de aquello Ahora siempre que veo una urna o una de estas grutas trato de guardar mi distancia Porque vuelvo a recordar aquel encuentro que tuve hace años Aquel macabro encuentro con esa extraña virgen Lo que voy a contar a continuación es algo que tal vez suene un poco fantástico Y no los juzgo Siéndoles sincero hasta yo no sé si fue real o si lo imaginé O si tal vez fue una pesadilla El caso es que lo que vi Fuese producto de mi mente o no fue algo extremadamente aterrador e inquietante A tiempo de sucedido este relato yo tenía unos 11 años Actualmente tengo 63 Si Fue hace mucho tiempo y de hecho Hoy en día la comparto de vez en cuando con mis nietos Yo soy de campo Nací y crecí en una pequeña casita de barro En un páramo lejos de la civilización Como se imaginarán en aquel entonces no teníamos televisor No teníamos internet Éramos solo una familia muy pobre en medio de la nada que se dedicaba al campo Sin embargo Lo que sí teníamos era un pequeño rebaño de cabritos Unas cuantas aves de corral que caminaban libremente en aquel amplio terreno La casa vecina más cercana en aquel lugar quedaba a dos kilómetros de nosotros Así que ya se imaginarán lo solitario que era Un día le llegó un mensaje a mi madre Quien era oriunda de uno de los pueblos vecinos Y bueno Al casarse con mi padre Decidió mudarse con él a aquella pobre casa El mensaje decía que una de las tías de mi mamá había enfermado y estaba pronta a morir Por lo tanto mandaron a llamar a toda la familia que debía reunirse Para así despedirse de ella Mi mamá solía dedicarse a tejer ponchos cuando no estaba ocupada en el campo Y la mujer de don Aurelio le había encargado uno Y preciso iba a pasar ese mismo día que la llamaron por él Como papá estaba más abajo pescando en el río Suponía que no tardaría Así que mamá me dijo que me quedara solo y que estuviera pendiente la señora Que recibiera el dinero y le entregara el poncho que le había encargado Mamá se fue con el mensajero en la carretilla Y yo me encerré en la casa mientras llegaba mi papá o la señora de don Aurelio Al poco tiempo después de que mi madre saliera al pueblo Me estaba quedando dormido en la hamaca que teníamos en el patio Estaba bajo un pequeño tejado de barro que era soportado por cuatro columnas de madera muy vieja Y desde ahí tenía vista a una parte del jardín y a la calle Por lo que podría ver cuando alguien se acercara Cerré los ojos un momento hasta que Abraham Abraham Te ayudé a Abraham A lo lejos escuchaba mi nombre Pero la voz que lo pronunciaba era muy rara Eran como dos voces distintas Una de una mujer y la otra de un hombre Aún medio dormido me paré de la hamaca y me quedé sentado un rato Como procesando si en verdad había escuchado mi nombre O si solo había sido un sueño Volví a escuchar mi nombre nuevamente Víase al patio pero no había nadie Y al escuchar aquellas voces pensé que mis padres habían regresado Pero aquello no tendría sentido No había pasado mucho desde que mamá se fue Y papá todavía tardaría un poco más Noté que el día se había puesto muy oscuro de repente Parecía que se acercaba una tormenta Y unas cuantas gotas de lluvia comenzaron a hacer ruido en aquel tejado Me bajé de la hamaca y caminé hacia la sala Donde aquel llamado se escuchaba cada vez más cerca Llegué al frente Y por entre aquellas viejas cortinas alcanzaba a ver que algo se movía afuera Parecía como si saltara de un lado a otro Luego Las cabras comenzaron a avalar Solo que aquellos válidos Se escuchaban más como Risas Con aquella insensatez Y en parte ingenuidad que tienen los niños a esa edad No pensé por un segundo en que aquello se tratase de algo malo Así que no se me ocurrió mejor idea que salir a ver que era Fui abriendo la puerta Sin saber Que lo que estaba a punto de encontrarme me quitaría el sueño por siempre A varios metros de la entrada había todas las cabras Prácticamente amontonadas de lo cerca que estaban las unas de las otras Todas Viendo fijamente hacia la puerta Hacia donde estaba yo Y a un costado de ellas Había Algo Era una figura negra Del tamaño de un hombre adulto Con grandes cuernos Y Parecía una cabra más Aquel ser antropomorfo daba saltos Rondando a las demás cabras como si estuviera bailando alrededor de ellas Y a su paso dejaba una estela de humo negro como si estuviese hecho del mismo Era eso Lo que llamaba mi nombre El rostro de ese demonio nunca lo he podido olvidar Aunque era una cabra prácticamente Tenía cierto algo humano y maligno No sé si era la mirada de aquellos ojos rojos O si era esa extraña mueca que hacía al balar La cual hacía parecer que aquella cosa tenía una expresión de risa en su negro rostro Aquella bestia no dejaba de verme mientras se movía cada vez más y más lento hasta que se detuvo Todo esto lo estaba haciendo sobre sus cuatro extremidades Luego me vio Y sin quitarme la mirada de encima La vi como poco a poco empezaba a ponerse sobre sus patas traseras Antes de que pudiera ver aquello por completo Cerré la puerta y corrí a meterme al cuarto de mis padres Ellos tenían un pequeño altar en la habitación El cual era literalmente una cruz de ramas secas Y una biblia bastante vieja Que parecía que se haría polvo al tacto con ella Y una vela Que ya estaba por apagarse Tomé la cruz y me metí bajo la cama de mis padres De repente la lluvia se desató Era de esas tan fuertes que cuando choca con el techo de tu casa no puedes oírte ni a ti mismo Creía que al esconderme estaría a salvo Que esa cosa no tendría manera de saber dónde estaba Sé que abrieron la puerta de la casa Porque pude escuchar el ruido de la lluvia con más claridad Y luego La cerraron de nuevo Por un breve momento pensé que mi papá había llegado Que a causa de la lluvia había dejado de pescar y se había decidido regresar a casa Y estaba pronto a salir de debajo de la cama A su encuentro A contarle todo lo que había pasado Pero Una sombra que sé que no era la de mi papá Comenzó a dibujarse en el piso Vi a esas pezuñas arrastrarse por el suelo hasta entrar en la habitación Y vi Sentí la cama hundirse de repente como si alguien se hubiese sentado en ella Me tuve que tapar la boca para no dejar salir sollozo alguno Y a pesar De que aquel lugar donde vivíamos siempre era frío De repente sentí mucho calor Sentía como si me estuviera quemando Literalmente así de insoportable se puso la temperatura de repente No aguanté más Apreté aquella cruz fuertemente y empecé a gritar Vete Vete Llamaba a mis padres Adiós Y eso solamente se reía Cuando a lo lejos y Para mi gran alivio Escuché la voz de mi papá Él había llegado a casa Y aquel animal pareció desaparecer tan pronto Como mi papá puso un pie en la casa Porque el calor y la risa desaparecieron de repente Yo salí corriendo de debajo de la cama entre lágrimas y ahogándome por el llanto le conté a mi papá lo que había sucedido Recuerdo que me cargó y me dijo que yo estaba ardiendo en fiebre Iba a decir que todavía ha sido un delirio producto de aquella temperatura Pero cuando entró al cuarto conmigo Vio que la manta que usaba para cobijarse tenía una mancha negra Como si estuviera quemada Después de ese día cuando mamá volvió a enterrar a su tía A mí me mandaron a vivir con la abuela por un tiempo Creo que ese fue el intento de mi papá De protegerme en aquel entonces Años después cuando tocamos el tema Ninguno de los dos recordaba nada Y es por eso que estoy tan confundido Porque yo estoy seguro de lo que pasó O tal vez Simplemente estaban tratando de proteger mi mente Asegurándose de que no volviese a revivir aquel trauma Nunca más volví a ver O siquiera a escuchar o a sentir esa cosa Nunca más tuve otra experiencia paranormal Esa fue mi primera vez Y rezo a Dios para que sea mi última Hola Nick Quiero comentarte algo que sucedió en el aniversario luctuoso de mi abuela Ella era alguien muy católica Pero a pesar de su devoción Estaba lejos de ser una buena persona Nunca nos llevamos bien con esa señora Mis hermanos y yo Trataba muy mal a mi mamá Y a mi papá no lo podía ver ni en pintura Contrario a mi abuelo Que si era un pan de Dios Y era el único motivo por el cual visitábamos esa casa En la habitación de los abuelos Tenían un altar el cual se quitó Después de que mi abuela falleció Ya que mi abuelo no era muy fanático De tener estatuas y figuras religiosas cerca de él Le provocaban miedo Y creo que la mayoría de nosotros Nos costaba entrar en aquel cuarto Cuando ella todavía estaba viva Por ese mismo motivo En su lugar Se puso un tocador nuevo Y un televisor Que mi mamá le había regalado al abuelo Para su cumpleaños Ese día que fui de visita Me recosté en la cama A ver una peli Mientras los demás Se pasaron la tarde en la sala Tomando café Y poco a poco Me fue venciendo el sueño Una corriente de aire helado Entró en la habitación Y entre dormida Escuché los pasos de tacones Los pasos de alguien Que pasaron de la cabecera de la cama Hasta la base donde estaba el tocador Comencé a despertar Pensando que mi mamá Había entrado al cuarto Pero no Cuando abrí mis ojos La que estaba delante de mí No era mi madre La reconocí Reconocí ese vestido De terciopelo negro Sin mangas Con el que la enterramos El pelo trenzado Los aretes Era mi abuela La que estaba parada ahí Donde antes estaba su altar Y aunque solo eran balbuceos Lo que podía escuchar Sabía que estaba rezando Rezaba como solía hacerlo Fielmente todos los días Cuando aún estaba con vida No cabía duda de que era mi abuela Pero había algo muy diferente en ella Tenía la piel entre verde y negra Su aspecto no era nada agradable Era como si se estuviese desintegrando Poco a poco Pude verle la cara Por el reflejo del televisor Los ojos los tenía en blanco Y parecía escurrirse de ellos Un líquido del mismo color Que hacía parecer Como si sus ojos estuviesen derritiendo Me tapé con la cobija Y grité Grité tan duro Que hizo que mi madre entrara Sé que también la vio Porque escuché sus gritos Y la escuché maldecir Diciéndole esa cosa Que se largara Que me dejara en paz Mi madre luego se tiró sobre mí Lo cual por poco Me da un mini infarto Pero entiendo que lo hizo Por instinto Para protegerme Para cuando el resto de la casa Llegó al cuarto La aparición de la abuela Ya se había ido Pero toda la habitación Comenzó a apestar A carne podrida Después de aquello Tuvieron que celebrarle Varias misas a mi abuela Según lo que escuché El alma de ella Estaba intranquila Porque prácticamente Tenía un pie en el infierno Y el otro en el limbo Sin falta Durante varios días Se tuvo que pedir Por la salvación Del alma de ella Nunca más volvimos a verla Y tampoco a sufrir Algún fenómeno extraño En la casa Solamente fue aquella vez Esa vez que mi abuela Vino a este plano Por un último rezo Antes de irse Espero De verdad espero Que haya podido Descansar en paz Gracias por escucharme Y que la noche Los bendiga ¿Cómo le están pasando Hasta ahora En el especial de Halloween? Espero que estén disfrutando Cada uno de los relatos Recuerden Que si van a salir Con sus niños A pedir dulces Siempre Siempre revisen Bien lo que les dan No los dejen solos Por favor Y no se los suelten A nadie Y para los más adultos Los que van a salir De fiesta O a compartir Con sus amigos Por favor También cuídense mucho Y hagan todo Con responsabilidad Recuerden Esta es la fecha Donde muchas cosas Extrañas suceden Así que si son Protagonistas De una historia El día de hoy Ya saben Que este es su espacio Para poder contarla Aún nos quedan Unos cuantos relatos Así que Vayan por otro café Y acompáñenme Por un rato más Ustedes le tienen miedo A la oscuridad Sienten que al apagar Las luces de su casa Hay algo que los observa En mi caso No le tenía miedo A estar oscuras Sin embargo Eso ha cambiado Un poco Desde lo que ocurrió Hace unos días Yo no podía dormir Esa noche Por más que lo intenté No podía conciliar El sueño Y terminé desvelándome Viendo Netflix Tratando de no pensar De más Como suelo hacer Cuando me ataca El insomnio Tan pronto Abres la puerta De mi habitación Te toparás Con una ventana Que da a la calle De atrás de mi casa Y por la cual Entra cierta luz Que ilumina mi puerta Y al muro lateral Pronto entenderán Por qué les doy este dato Ya que es relevante Yo estaba con mi celular Eran las 4 de la mañana Y en medio de la serie Comencé a escuchar Un sonido raro Pensé Que era algo De la escena Que estaba viendo Algo propio Del show Pero no era así Había un ruido Que parecía Darle la vuelta A toda la habitación Como si hubiesen Varias personas Caminando alrededor De mi cuarto No sé cómo Describirlo Con exactitud Ya que era algo Que no podía entender Pero se escuchaba Muy similar A los cantos De los monjes tibetanos Aquel sonido gutural Y a la vez ahogado Aquellas voces Tenían un efecto Como cuando Enrollabas la cartulina Y tratabas de hablar A través de ella No sé si me hago entender Pero era un sonido Muy similar a ese Sin levantarme De mi cama Traté de escuchar Con atención Para ver si podía Dar con el origen De aquel ruido Y por un momento Pensé que tal vez Eran las tuberías De la casa O el viento Pero Aquello no tenía sentido Aquel sonido Pronto empezó A hacerse más Y más fuerte Y ahí lo noté ¿Se acuerdan Que les dije Que la luz Que entraba Por mi ventana Iluminaba Parte de mi habitación? Pues con el rabillo Del ojo Empecé a ver Una sombra Que se extendía Por todo el cuarto Tal vez piensen Que les voy a describir A un ser de sombra A una silueta humanoide O algún ente extraño Pero no Aquello era literalmente Una sombra grande Una mancha Que cobijó Toda mi habitación Tragándose la luz Que venía de la calle Lo que había ahí Era oscuridad Total Una presencia Que era la representación Misma de las tinieblas Y ahí comencé A sentir miedo Le subí todo el volumen Al celular Para callar un poco Esas voces Que venían De las tinieblas En las que se había Sumergido mi cuarto Y me tapé De pieza a cabeza Con mi cobija Durante el tiempo Que duró Aquella oscuridad Sentía muchos ojos Que me veían Desde cada rincón De mi cuarto Era como si Aquella ausencia De luz Ocultara la presencia De muchos Muchos seres Que no eran De este plano Seres Que parecían Moverse En círculos Sobre mi cama Aquello duró Una media hora Media hora En la que no me atreví Ni a moverme Hasta que el ruido Pronto se fue alejando Y con él Se llevó Aquella oscuridad Que había traído Consigo Y aquella oscuridad A su vez Se llevó Aquellas sobrecogedoras Presencias Que parecían Haberse fundido En una sola No he vuelto A experimentar Aquello Aunque debo Confesar Que estos días Me ha resultado Imposible dormir No sé Que haya sido Eso Y les cuento Esta historia Por si alguien Tiene una idea De lo que pudo ser O si alguno Tiene una historia Similar a la mía Sé que no es Tan impactante Como otras Sé que no causa Tanto miedo Y quizás Algunos de ustedes Se rían de mí Pero desde ese día Empecé a temerle Un poco a la oscuridad Y siempre Rezo Para que aquellas cosas No regresen Tengo la sensación De que algo Quieren de mí Pero no quiero Averiguar qué es Buenas Yo sé que poco Se ha hablado Por aquí Acerca de los fantasmas En el transporte público Pero Les sorprendería Saber la cantidad De historias Que hay al respecto Gente que muere En las rutas En los vagones Del bus De los metros Fantasmas de personas Que terminaron Con su vida Arrojándose A las vías De un tren En fin Yo tuve una experiencia Con una aparición Fantasmal Una noche Que iba de regreso A mi casa Después de un evento Del trabajo Vivo en la parte sur De la ciudad Pero al trabajar Hasta el norte Siempre que viajo De regreso Prácticamente Tengo que tomar Un autobús Que me lleva De punta a punta Hasta la última parada Y después de dejarme a mí El autobús Normalmente toma La ruta directo Hacia los patios Que no quedan Tan lejos De mi casa Así que Es muy normal Para mí Que siempre Soy el último pasajero En bajarse Esa noche Tomé una de las últimas rutas Y como ya era costumbre A un poco más De la mitad Del trayecto No se subió nadie más Y unas cuantas paradas Después ya estábamos Solos El conductor Y yo Hay una parte De aquel trayecto Ya casi llegando A donde vivo yo Por donde debemos Dar la vuelta A un viejo panteón De ahí para allá Es un camino De terracería Con un terreno Valdío a un lado Y el cementerio Que se extiende A lo largo Del otro lado De la calle Por ese lugar Hay postes de luz Que no iluminan Casi nada Salvo un pedazo De la carretera Y a veces No me gusta para nada Hacia la parte El único Al que le había ocurrido Aquí Cristóbal Si hay alguien En los patios Necesito que uno De ustedes Me espere en la parada De la 121 Otra vez está aquí Llevo a una persona Estoy cruzando El cementerio municipal Llego en 10 R, compañero Ya Danilo y Miguelito Van para allá ¿Está todo bien? Sí Sí, todo bien Solo Solo que está otra vez aquí Está sentada En la parte de atrás Ya llegó Espérenme Después de esa conversación Y por lo que quedó Del camino El conductor No volvió a ver Hacia atrás Solo condujo En línea recta Hasta que salimos A la 120 Y llegamos A la última parada Donde dos de sus compañeros Ya lo estaban esperando Antes de que me parara De la silla El conductor me dijo Que no me fuera A bajar por atrás Sáltate del torniquete No hay problema Solo, por favor No vayas a ver Hacia atrás Sé que no te tengo Que explicar el porqué ¿Verdad? Sí Sí, señor Sí Sé lo que hay ahí Gracias Hasta luego Me despedí de él E hice lo que me indicó Sus compañeros Se subieron Y el bus arrancó Hacia los patios Que estaban A unas cinco cuadras De ahí Solo que Cuando me bajé Cuando el bus Empezó a alejarse Por fin Tuve el valor De ver hacia atrás Y la vi La vi recostada Contra la salida De emergencia Una mujer Que vestía De blue jean Una blusa Verde olivo Y estaba toda sucia La parte de atrás De su cabeza Dejaba ver Varios pelones Como si el pelo Se le hubiese caído Su ropa Estaba llena De tierra Como Si hubiese salido De un hoyo De una tumba Yo dejé De tomar Ese autobús Cada que salía Tarde Tomaba una ruta Distinta Que me dejaba A unas calles Más abajo Y me tocaba Caminar hasta la casa Pero al menos No tendría que cruzar Por aquel panteón Aquella ruta La cambiaron Tiempo después De hecho Ya ningún bus Transita por esa zona Para llegar a los patios Y la verdad Creo que es La mejor decisión Que pudieron tomar Como les digo Hay muchas cosas raras Que suceden En el transporte público Muchas Y más Cuando tienen que tomar Caminos solitarios A mitad de la noche Como aquella calle Del panteón municipal Gracias por su atención Espero que puedan Dormir bien esta noche Hola Hace mucho Me sucedió algo Que al día de hoy Hace que me lo piense Dos Y hasta tres veces Antes de tomar un atajo Para llegar a alguna parte Y es que muchas veces Tratamos de evitar Un lugar Por miedo A que nos roben O simplemente Para ahorrarnos Algo de tiempo Sin saber Que aquello Puede ser incluso peor Suele pasar Que a veces Salgo muy tarde De la universidad Y al quedar Bastante lejos De mi casa Tomar un taxi O un Uber No es algo Muy conveniente Para mi bolsillo Es por eso Que siempre tomo La última ruta Del autobús La cual suele Dejarme frente A una vieja fábrica De reciclaje A dos cuadras De mi casa Ese día Como cualquier otro Salí más tarde De lo normal Aunque por suerte Logré alcanzar El autobús Pero Debido a un choque En una de las avenidas Principales Tardé un poco más De lo normal En llegar a mi destino Cuando me bajé En mi parada Noté que toda esa cuadra Estaba más oscura De lo normal Y es que aquella fábrica Cerraba a las once en punto Cuando el último De los recicladores De la zona Iba a llevar Lo que había recolectado En el día Ya eran más De las once y media Cuando me bajé Del bus Y las luces De aquel lugar Se habían apagado La calle estaba sola Lo único Que se escuchaba Eran las cigarras Entre la maleza Normalmente Para llegar a mi casa Siempre procuraba Dar toda la vuelta A la fábrica Y ahí subir Una cuadra más Hasta mi calle Pero esta vez No quise Estaba tan oscuro Y sentí miedo De que pudiese haber Alguien a la vuelta De la esquina Esperando al primer Pobre diablo Que se la atravesara Para robarlo Y tenía razón A lo lejos Desde el paradero Vi que un grupito De cuatro muchachos Salieron de la otra esquina Y pasaron Hacia la parte De atrás De la recicladora Y aquello Fue motivo suficiente Para querer evitarlos Al lado De aquella fábrica También había Un deshuesadero De autos El cual ya llevaba Un tiempo abandonado Y estaba acercado Por varias láminas De zinc Un poco más altas Que yo Entre un lugar Y el otro Se formaba Un callejón largo Que conectaba La calle del paradero Con la calle De mi casa Y en mi mente La única opción Que tenía Para llegar a mi casa Rápido Era tomar ese atajo Crucé la calle Corriendo Y me adentré En el callejón Iba A un paso rápido A mi izquierda Estaba la malla Que marcaba Los límites De la fábrica Y la que me permitía Ver hacia el terreno En esa oscuridad Y la bruma Que empezaba a formarse Sentía Que alguien Él me observaba Detrás de mi Había una chica Que tenía una camisilla Anaranjada Muy sucia De tirantes delgados Unos shorts Kakis Y chanclas Que dejaban ver Unas uñas sucias Muy mal cuidadas Sus pies Y sus piernas Estaban igual De mugrientos No le podía ver La cara Pues tenía La cabeza Agachada Viendo al piso Aunque sentí miedo No quise correr Tampoco quise pensar En algo paranormal Traté de ser lógico Traté de convencerme Que tal vez Se trataba De alguien En situación De calle Que quería Alguna moneda Para comer O para drogarse No hubiese sido raro Ya en varias ocasiones Me había encontrado Indigentes Por la zona Que a veces Me pedían Una moneda O un pan Traté de ignorarla Y seguí caminando Esperaba Que me fuera A rebasar Que siguiera De largo Pero Ahí seguía Detrás mío Siguiéndome el paso Y murmurando Algo entre dientes Que no lograba entender Pero luego Sus pasos Se detuvieron Solo sus pasos Ya que aún Escuchaba su voz Cerca de mí Como Siguiendome El paso Y siento Que aquí Cometí un grave error Debí correr Debí haberle Hecho caso A mi instinto En vez de Voltear Una vez más Tan pronto Me di la vuelta Mi mirada Se topó De golpe Con su cintura La cual estaba Ahora A la altura De mi cara Aquella cosa Estaba flotando Sus piernas Parecían Estar rotas Fui alzando La mirada Hasta que por fin Pude ver su rostro Y es lo más horrible Que he visto En mi vida Su cara Estaba cubierta De moretones Los ojos Eran blancos Brotados Pero no tenía Párpados Y movía Su mandíbula De una forma Que parecía Como si se le fuese A desencajar Y en cualquier momento Iba a desprenderse De su rostro Sonreía Aquello estaba Sonriendo Tenía la cabeza Inclinada a un lado Con su oreja Tocándole el hombro Y ese sonido Que emitía Ahorita Era una risa Grité tan duro Que aquello alertó Al grupo de los chicos Que había visto Hace un rato Lo sé Porque comencé A correr Por aquel callejón Sin ver atrás Pero sabía Que venía Detrás de mí Sabía Que venía Flotando A la misma velocidad De la que yo Iba corriendo Con sus manos Estiradas Tratando de agarrarme Y cuando salí A la calle Supe Que sí Venía detrás Porque vi a esos Cuatro chicos Que ya venían Corriendo en mi dirección Pero tan pronto Me vieron salir Del callejón Y tan pronto Crucé miradas Con ellos Corrieron Despavoridos Hacia la otra calle Entre gritos Y groserías Fue tal Mi desesperación Que ni siquiera No me detuve A abrir el portón De la casa Sino que me lo salté De una Y para mi buena suerte Mis padres Aún no le habían Puesto seguro A la puerta Ya que yo les avisé Que llegaría tarde Luego de eso Cuando les conté Lo que pasó Me dijeron Que nunca más Volviera a meterme Por ahí solo Y menos A esas horas De la noche Desde ese día Hasta el día En que me gradué Mi papá Siempre iba a esperarme A la parada Cuando salía tarde De la universidad A pesar Que nunca volví A verla De esa manera Si la volví A escuchar En varias ocasiones Mi papá También la escuchó Un día Mientras me esperaba Hoy en día Ya no vivo En ese barrio Ahora nos mudamos Un poco más Hacia el norte De la ciudad Pero aún Al día de hoy Sigo recordando A esa extraña Y macabra Aparición Del callejón No sé Si eso Habitaba La fábrica O el desfuesadero Lo único que sé Es que en aquel lugar Había algo Muy Muy oscuro Gracias por leerme Esta Es una historia Que ya sucedió Hace un tiempo Yo estaba recién Llegada a la casa De mis abuelos En el pueblo Vivíamos ocho primos En esa casa Y precisamente Mis abuelos Eran los que se encargaban De cuidarnos a todos Ese día en particular Estábamos reunidos En la cocina Y luego Escuchamos un estruendo Algo que se dejó caer Sobre nosotros Sobre el tejado Todos Escuchamos atentamente El caminar De esta cosa Sobre nosotros Luego los pasos Se detuvieron Y escuchamos nuevamente Y escuchamos nuevamente El mismo estruendo Y aquellos mismos pasos Pero ahora Venían de la casa De al lado Sea lo que sea Que estuviera Sobre nuestras cabezas Estaba Saltando Entre los techos De las casas Y al principio Pensamos que era Una de las gallinas Lo cual No era nada Inusual De no ser Porque lo que se Escuchaba Eran pisadas Fuertes Demasiado Pesadas Para un animal Tan pequeño Aquello Tenía que ser Algo de gran tamaño Una persona Quizás Mi abuelo Tratando de disimular Nos dijo Con toda la calma Del mundo Que nos quedáramos En la cocina Que no fuéramos A salir Pero que todo Estaría bien Acto seguido Salió de la cocina Solo para regresar Con dos botellas Enormes De agua bendita Le pasó Una de las botellas A mi abuela Y le dijo Ten Empieza a ponérselas En la frente Mi abuela Entonces Tomó la botella Y uno por uno Nos dibujó Una cruz En la frente Con agua bendita Luego Nos recalcó Una vez más Que no Fuéramos a salir Y procedió A rociar Agua bendita Alrededor de la cocina Nosotros vimos Cuando los abuelos Salieron hacia la casa Los observábamos A través de la ventana Como iban De un lado a otro Rezando Y echando agua Bendita Por cada rincón De la casa Caminando en círculos Repitiendo El mismo proceso Una y otra vez Dos horas Dos horas Fue el tiempo Que nos quedamos En la cocina A la expectativa De lo que iba a pasar Cuando aquellos golpes Les dijo Y les dijo Sí, sí lo era No te acuerdas Que un día Esa mujer Llegó preguntando Por café Y ahí Recordé Lo que había sucedido Días antes De la visita De la bruja Nosotros Ya estábamos listos Para ir a la escuela Cuando a la casa Se acercó Una mujer Que nunca Nunca Habíamos visto En el pueblo Y extrañamente Preguntó Que si teníamos café Que si le podíamos Dar un poco Ella nos preguntó Directamente a nosotros Pero mi abuela Intervino Y le dijo Que no Que nosotros Ya íbamos de salida Así que fue ella La que se encargó De regalarle Un poco de café Después la mujer Se marchó Pero Estamos seguros Que era ella La que se había posado En nuestro techo Que toda esa estrategia Del café Era simplemente Para poder meterse A la casa Con que fin Ya es algo Que queda A la imaginación De todos ustedes Aunque en un principio Dimos por sentado Que las cosas En casa De los abuelos Con respecto A aquella bruja Quedarían solo En esa experiencia La realidad Resultó ser Algo muy distinto Ya que tiempo Después Pudimos encontrarnos De nuevo Con este ser Pero Este encuentro Fue el más aterrador Esto pasó Ya varios años Después del encuentro Con esta mujer Con esa bruja En el tejado Yo ya tenía Trece años Cuando esto sucedió Un 31 de diciembre En casa De los abuelos La misma casa Que fue protagonista De aquellos sucesos Los adultos Tenían que ir A una misa De año nuevo En el pueblo Mientras que Nosotros los niños Nos quedaríamos En casa Ellos Ya bajarían Nuevamente Al pueblo Después de la misa Tras recibir El año nuevo Ellos nos dejaron A solas En casa Viendo películas Hasta que regresaran Cuando nos aburrimos De estar pegados Al televisor Salimos al patio De la casa A jugar un rato Mientras estábamos Sumergidos En nuestra imaginación Pasándola bien Escuchamos Que algo Sobrevoló La casa Era el aleteo De un ave Que no dejaba De darle vueltas Por aquella zona Habitan Varias aves De rapiña Las que les dicen Chulos Callenazos Y creo que Ya que la mayoría De ustedes Son de México Es como nosotros Le decimos A los sopilotes Nosotros pensamos Que se trata De esta ave negra De rapiña Que a veces Habita en veredas Como esta Pero había Algo diferente Cuando aquella ave Pasó volando Sobre nuestras cabezas Vimos que era De gran tamaño Aquello voló En círculos Hasta que se pasó Sobre uno De los postres De luz Que quedaban Frente a la casa Uno de mis primos Al verla dijo Bueno De solo un ave No nos va a hacer nada Y además Estábamos A una distancia Prudente De aquel gallinazo Pero todavía No podía Quitarme Esa sensación De que había Algo raro Con ese ave Todos los primos Seguimos jugando Como si nada pasara Mientras aquella ave Extraña Parecía observarnos El gallinazo Estaba en una posición Algo peculiar Era como si Se hubiese hecho Bolita Ya saben Ocultando su cabeza Entre sus muslos Y tapándola Con sus alas Parecía más Una esfera negra Sentada sobre Que el postre Yo me quedé viéndola Y poco a poco Empecé a acercarme Aquello levantó La cabeza Y dejó ver un ojo Que a mí me pareció Que era humano Y en ese momento Sentí muchísimo miedo Pensé que Tal vez Había visto mal Que tal vez Todo lo imaginé Que fue un efecto Visual debido A la poca luz Y la distancia Que había entre nosotros Pero no fue el caso Que putas Porque tiene Un ojo humano Mi primo señaló Lo mismo Que yo creía Haber visto Por lo que me confirmó Que no lo había imaginado Y es que podía verse Claramente Que tenía rasgos humanos Pronto Pudimos distinguir Una ceja Y su tono de piel No cabía duda Aquello era un ave Con el rostro De un humano Incrédulos Ante lo que estábamos viendo Decidimos comprobar Que no estábamos Imaginando cosas Los más chicos Se metieron a la casa Mientras que los mayores Fuimos a revisar Que era todo eso Uno de nosotros Corrió rápidamente A la casa En busca de una linterna Y cuando regresó Alumbramos a la criatura Y ahí nos dimos cuenta Que nos habíamos equivocado Aquello no era ningún ave Su cuerpo estaba cubierto De pelo No de plumas Y es que Como les digo No pudimos distinguirla Bien al principio La veíamos Como una bola negra Frente a nosotros Aquel ser No dejaba De seguirnos Con la mirada Creo que lo que más Me aterró Fue cuando Sin previo aviso Se descubrió el rostro Aquello Desplegó sus alas Comenzó a agitarlas En el aire Sin quitarnos La mirada de encima Como si nos tratáramos De su presa Y ahí Ahí pude ver bien Su rostro Tenía una cara Delgada De rasgos alargados Su nariz No era nada Puntiaguda Como suelen retratarla En los libros De cuentos Era alargada Eso sí Tenía unos ojos Pequeños Y aquel pelaje Que cubría su torso Sus alas También cubría Parte de su cabeza Dando la impresión De que tenía Una cabellera Peinada hacia atrás Eso no hacía Ningún ruido No hacía nada Nada más allá De aletear Y vernos fijamente Sobrecogidos por el miedo Entramos en la casa A buscar agua bendita Como se habrán dado cuenta Al principio del relato Mis abuelos Son muy devotos Y muy creyentes De estas cuestiones Paranormales Por lo que siempre Había agua bendita En la casa Fuimos a su habitación Tomamos el agua Y comenzamos A hacernos cruces En la frente Al igual Como lo habíamos Hecho años atrás Dos de los mayores Se quedaron Adentro de la casa Con los niños Cuidándolos Asegurándose Que en verdad Estuvieron a salvo Mientras tanto Otros dos De los chicos mayores Salimos con tazas Llenas de agua bendita Para rociar Por todo el lugar Especialmente Donde habíamos estado jugando Cuando aquel ser apareció Mientras echábamos el agua Aquella cosa se movía Parecía acomodarse Sobre aquel poste Para observarnos mejor Mi primo Comenzó a rezar Y al poco tiempo Todos empezamos A rezar con él Rezábamos Mientras nos cambiábamos Mientras alistábamos A los niños Porque no Nos íbamos a quedar ahí Bajo ninguna circunstancia A esperar A que esa cosa Se metiera a la casa Teníamos que salir A buscar a los adultos Cuando todo quedó listo Tomamos a los niños Agarramos linternas Cerramos la casa Y emprendimos el camino Lo único es que nos tocaría Pasar frente a esa cosa Verán El patio de la casa De mi abuela Limita con la calle Donde estaba el poste Sobre el cual posaba Esa bruja O lo que sea que fuera Y esa Era la carretera Que teníamos que tomar Para ir a donde estaba La familia A la zona urbana Del pueblo Cuando íbamos llegando A aquel poste Donde se encontraba La vimos inclinarse Como para tener Una mejor vista De nosotros Cada movimiento Que hacíamos Por más pequeño Que fuera Eso lo seguía Con su mirada En ese instante Todos Nos tomamos De la mano Bajamos las cabezas Y así mismo Nos fuimos Ocultándonos De aquella cosa Fuimos avanzando Uno Detrás del otro Los más pequeños Eran los más afectados Aunque no entendían Del todo La situación Sabían que Algo malo Estaba pasando Al vernos A los grandes Muertos de miedo Ellos se asustaron Aún más Y durante todo el camino No dejaban de llorar Al vernos rezar Y temblar Fuimos subiendo Aquel camino Mientras rezábamos Antes de salir de casa Cada uno Había llenado Una copa Esas copas Del vino Con agua bendita Así que Ahí estábamos Caminando A mitad De la noche En ese terreno Con una bruja En nuestras espaldas Y con agua bendita Entre nuestras manos Aunque Aún Había algo más Que nos preocupaba Por aquel mismo tramo Que íbamos subiendo Más adelante Había una casa Siempre Si era una Distancia considerable Entre las casas De aquel pueblo Pero en fin El caso es que En aquel lugar Habían perros Que ya nos conocían Así que Tan pronto Nos vieron venir Se unieron a nosotros E incluso Caminaron un rato Más con nosotros Hasta que Fuimos llegando A esa casa La casa blanca Esa era Nuestra nueva Preocupación Y es que En aquel lugar Se supone Que murió Mucha gente Y una gran parte De esos muertos Fueron asesinados Habían Muchos Rumores En el pueblo Sobre aquel lugar Se decía Que ahí Espantaban Dicen que Siempre que Se pasaba Por ahí Se podían Escuchar Pasos Desde el interior De aquella Vivienda Abandonada Pasos Que subían Las escaleras Del lugar Hasta entrar A una de las Habitaciones Del segundo Piso Y prender La luz Siempre A altas Horas De la noche Como a las Dos de la mañana Prendían la luz En esa ventana A medida Que pasábamos Por ahí Que cruzábamos Frente a esa Casa Teníamos Esta Extraña Sensación De que Si volteábamos A ver En dirección A ese lugar Que la luz Se iba a prender O como mínimo Veríamos algo Que nos haría Asustarnos Aún más De lo que Estábamos Luego Recordamos Algo que Mi abuela Nos había Contado Hace ya Un tiempo Algo que Tenía que Ver Con aquel Lugar Aunque La mayoría De personas Que asustaban Resultaban Ser niños Mi abuela Decía Que no había Nada Que temer Porque igual No nos podían Hacer nada Nosotros Somos buenos Niños Verdad No nos va A pasar Nada Era lo que Nos repetíamos Entre nosotros Para calmarnos Un poco Y con esa Pequeña esperanza De que nada Nos iba a pasar Seguimos Avanzando Todos Tomados De la mano Y temblando De miedo Cuando Por fin Dejamos La casa Blanca A nuestras Espaldas Pudimos Descansar Pudimos Tomar Aire Y sentirnos Mucho Más Tranquilos Ya Podíamos Ver Las luces De la zona Urbana Del pueblo Ya Estábamos Cerca Podíamos Escuchar La música De sembrina La gente Ver la gente Subir Por aquel Tramo Hasta Los borrachos Malvivientes Que pasaban A un costado De nosotros Que normalmente Nos daban Miedo Nos dieron Una sensación De alivio Y es que al final Del día Nos dio Mucho más Miedo Aquella cosa Que nos Estabas Echando En casa De la abuela Que los Propios Borrachos Del pueblo Esa cosa Nunca Nos siguió Lo cual Me confunde Que tal Si en verdad No había ido Por nosotros De hecho Creo que Aquella bruja O lo que Fuera Fue por Mi abuela Y creo Que es la misma Bruja Que te comenté En la historia Anterior Quizás Porque mi abuela Se negó A dejarla Hablar Con nosotros En aquella Ocasión Quizás Fue Gracias A la intervención De mi abuela Que esa mujer No pudo hacernos Nada Quizás Volvió Por eso Quizás Estaba Buscando A mi abuela Para saldar Esa deuda Pendiente Cuando llegamos A la zona Urbana Lo primero Que hicimos Fue Buscar A la familia Y nos quedamos El resto De la noche Con ellos Les contamos Que había pasado Les contamos A nuestros padres Pero solo se rieron Y ya Parecía que no fuera Gran cosa Como si no nos creyeran Y mi papá Entonces dijo Bueno Es que es Boyacá Y es diciembre Boyacá de por sí Es una tierra De leyendas De muchas historias De fantasmas Un lugar Donde asustan Con frecuencia Y para estas fechas Algunos creen Que es peor En diciembre Lo paranormal Se intensifica Se rumora Que salen Los muertos Las almas De los condenados A vagar Por las veredas Del pueblo Diciembre Es la época En la que Estas leyendas Cobran vidas Las brujas También son parte De ellas Diciembre Es fecha De rituales Paganos Rituales Que en alguna ocasión Fueron adoptados Por la iglesia Y posteriormente Transformados En las celebraciones Que hoy conocemos Durante aquellos Ritos paganos Para estas fechas Se creía Que se fortalecía Un poco más El vínculo Entre nuestro mundo Y el de los muertos Es por eso Que asustan Tanto en diciembre Porque esa brecha Entre nuestro mundo Y el mundo De lo desconocido Se hace más grande Nunca había podido Contar esta historia En su totalidad Precisamente Por el miedo Que me sobrecoge Al hacerlo El miedo Que me da Recordar Todo aquello Gracias Gracias por su atención Puedes jugar Donde tú quieras Tienes toda la casa Para ti solito Pero hagas Lo que hagas Hijo No quiero que subas A la terraza Solo Y mucho menos Que entres Al cuarto Que está allá arriba ¿Me entiendes? Necesito Que me prometas Que nunca Vas a entrar A ese cuarto Mi mamá Solía repetirme Esto en muchas ocasiones Cuando era niño Era un tanto travieso Me gustaba mucho Explorar Y era precisamente Esa curiosidad Que me caracterizaba Lo que le preocupaba A mi madre La relación De mi mamá Con mis abuelos Nunca fue la mejor Sus padres Nunca apoyaron Su relación Con mi papá Y de hecho Tuvo muchos problemas Con ellos Cuando yo nací Fue por este motivo Que mi mamá Se fue de la casa De mis abuelos Cuando yo aún Tenía cinco años Mi padre Fue una figura Ausente Los primeros años De mi vida Y no porque Fuera un mal tipo O fuera irresponsable Para nada Siempre fue muy cumplido Y siempre velaba por mí Solo que Literalmente Mi papá No vivía con nosotros Pues se había mudado A la ciudad A trabajar Y volvía De vez en cuando Una vez al mes A visitarnos Al pueblo A mi madre Y a mí Mi mamá Y yo duramos Un año y medio Viviendo en una vecindad Hasta que una de sus tías Nos prestó un ranchito A unos treinta minutos Del pueblo En el cual Podríamos estar tranquilos Sin necesidad De preocuparnos Por el alquiler Ya que la tía La tía Lali Como le decíamos Cariñosamente Nos dejó quedarnos Ahí bajo la condición De que le cuidáramos La casa Lo único que correría Por nuestra cuenta Serían los servicios públicos Y al ser Solo nosotros dos Nos vino muy bien La oferta El ranchito Contaba de dos pisos Y una azotea O terraza En la cual había Un cuarto pequeño De tres por tres En un rincón A diferencia Del resto de la casa La cual estaba Pintada de blanco Este cuarto Lo habían dejado Con el concreto A la vista Sin ventanas Solo una puerta De un tono Ocre bastante maciza A diferencia De las demás Puertas de la casa A la cual Habían asegurado Con varios Candados y cadenas Yo aún era muy niño Para entender Que tanta seguridad Era porque Algo escondían ahí La tía Lali Venía una vez A la semana Siempre me traía dulces Y mientras yo Me ocupaba jugando Ella y mi mamá Aprovechaban para charlar Y después de un café Ambas subían a la terraza Pero nunca me dejaban Subir con ellas Me quedaba al pie De las escaleras Y desde ahí Escuchaba como Le quitaban los candados A esa puerta Y no bajaban Hasta una media hora Después El día que Por primera vez Me aventuré yo solo A la azotea Mi mamá estaba Preparando el almuerzo Yo me encontraba Jugando en mi cuarto Cuando un pequeño lagarto En la pared Acaparó mi atención Y siendo el travieso Que era Comencé a seguirlo Por la casa Hasta que lo vi Subir por el muro Donde estaban las gradas Para ir a la terraza Y en ese momento Las palabras Que mi madre Me había dicho Alguna vez Convenientemente Se me olvidaron Subí solo A la terraza Busqué al animalito Por todo el lugar Sin éxito alguno Y terminé Por aburrirme Cuando estaba A punto de bajar Mati Matías Ven a jugar conmigo Ven Ven Escuché la voz De un niño Que me habló Me llamó Por mi nombre Y me invitaba A jugar con él Déjame hacer que te juguemos Un rato Hola ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Recuerdo haberle contestado Su voz Se escuchaba ahogada Como si estuviese encerrado Y no me tomó mucho tiempo Para darme cuenta Que aquella voz Venía de ese extraño cuarto Me acerqué a la puerta Y aquella voz Que venía del otro lado La voz de ese niño Me decía Que le abriera la puerta Y que entrara a jugar con él Matías Si me dejas salir Te presto mis juguetes ¿No quieres jugar conmigo? Aún en medio de mi inocencia Tenía mis dudas Mamá nunca me dijo Que había otro niño en casa Comencé a caminar Rondando el cuarto Y recuerdo que yo le decía A ese supuesto niño Que no Que mi mamá No me dejaba entrar ahí Y entre más Le daba vueltas al asunto Notaba como la voz De ese ser Parecía volverse más agresiva Impaciente De repente Su voz cambió Cambió la de un hombre mayor Que me dejes salir Déjame salir Aunque me asusté un poco Eso me causó más curiosidad Curiosidad por saber Qué o quién estaba detrás De esa puerta Por lo que quedó De la semana No volví a subir a la terraza Pero tenía un plan Esperaría la visita De mi tía Y cuando ella y mamá Subieran a la terraza Yo ya estaría ahí Para ver Qué era lo que ocultaban Llegó el día Y tal como era costumbre Mi mamá y mi tía Subieron a la terraza Y sin que se dieran cuenta Yo ya me había subido primero Y me había escondido Detrás de un viejo tinaco Que usábamos Para recoger agua Cuando llovía Tan pronto Abrieron la puerta Noté que las paredes De aquel cuarto Estaban saturadas De cruces De diferentes tamaños Empotradas a los muros Habían unas láminas De metal Sobre las cuales Habían muchas velas Blancas derretidas Las cuales comenzaron A quitar Y reemplazar Por nuevas Otra vez se movió De lugar este cabrón Escuché decir A mi tía Lali Antes de hacerse La señal de la cruz Mi mamá También hizo lo mismo Y vi cómo se apartó A un lado Permitiéndome ver Mejor a mi tía En sus manos Traía un muñeco De un niño Tenía zapatitos negros Un trajecito Del mismo color Pelo castaño Y ojos marrones Que parecían Los ojos De una persona real Lo puso En una pequeña silla De madera Y lo amarró A esta Haciéndole varios Nudos ciegos Como tratando De prevenir Que Que se soltara A ver si te logra Zafar de este Le dijo Antes de rociarlo Con algo Cuando este Líquido Que yo asomo Era agua bendita Rosó al muñeco Escuché un gruñido Como de dolor Por la próxima Media hora Las vi rezar Y entre aquellos Rezos También escuchaba La voz De alguien Que maldecía No podía ver Nada más allá De sus espaldas Lo único Era la luz De aquellas velas Que iluminaba Aquel cuarto Lleno de cruces Así se fue El tiempo Cuando terminaron Salieron como Si nada Hubiese pasado Cerraron la puerta Nuevamente Detrás de si Asegurándola Con las cadenas Y los candados Y yo Cautelosamente Me fui detrás De ellas Nunca le dije A mi mamá Que había visto Lo que estaba ahí Nunca le pregunté Sobre el cuarto De las cruces Sobre aquel muñeco Por el tiempo Que vivimos En esa casa No volví a subir Solo a la terraza Y por suerte Nunca tuvimos Algún fenómeno Extraño En ese lugar Parecía que Si hubiese Algo maligno Ahí Y lo había Aquel cuarto Lo podía contener Aquella habitación Llena de cruces Nosotros nos mudamos Un año después A la ciudad A vivir con mi papá Quien había conseguido Un empleo decente En una constructora La verdad Me gustaría saber La historia Detrás de ese cuarto Me gustaría Poder preguntarle Con toda confianza A mi mamá Sobre ese muñeco Pero estoy seguro Que no me lo contaría No le gusta Que toquen temas Paranormales Lo detesta Y creo entender Por qué Es de respetar Que no quiera hablar De eso Y yo no soy Quien para presionarla Pero bueno Esta es mi historia Gracias Nick Y saludos a todos Hay incontables historias Sobre rutas malditas Carreteras donde la gente Pierde el control De sus autos Donde ven Oyen Y viven cosas inexplicables Este fue el caso De cuatro jóvenes De un pueblo Del centro oeste Del país Los cuales tuvieron Un encuentro Con algo maligno Algo Cuya única intención Era hacerles daño Esta historia Me la contaron Personalmente a mi A su servidor Y a partir de este momento Será relatada Desde la perspectiva De a quien me la contó Esto sucedió Un diciembre Para el día De las velitas Si mal no recuerdo Para los que no son De aquí El 7 de diciembre Celebramos en Colombia La inmaculada concepción De la Virgen María En esa fecha Son épocas decembrinas Por las cuales Toda la familia Se reúne Las cuadras Y las calles Se adornan De farolitos Y de velas Hay niños jugando Hay gente compartiendo Y hay fiestas En todos los lugares Mi tío Quien vivía en Chile En aquel entonces Había tomado un vuelo Para venir a vernos De sorpresa Ya sabíamos Que venía en camino Así que estábamos Esperándolo Con ansias Y emocionados Pero resulta Que ese mismo día Justo Cuando mi tío Venía en camino Hubo un accidente Llegando al pueblo En el cual Un auto Se fue por un barranco Y algunos De los ocupantes De aquel vehículo Fallecieron Ya era bastante De noche Cuando nos avisaron De aquel accidente Y creyendo Que tal vez Se trataba de mi tío Llamaron a mi madre Y le dijeron Que fuera a reconocer Los cuerpos Para ver si entre ellos Estaba mi tío Yo misma La acompañé al lugar Donde había ocurrido todo Cuando llegamos A aquel lugar Vimos lo que había sucedido Y después Supimos de quienes Se trataban Eran cuatro chicos No más de 21 O 22 años Que eran ahí mismo Del pueblo Y a los cuales Todo el mundo conocía Mi mamá Se acercó A uno de los cuerpos Que estaba cubierto Por una sábana Estaba muy maltratado Por el accidente Calcinado Prácticamente Se estaba volviendo Cenizas Supo Que no se trataba De mi tío Por la contextura Y al ver Los demás restos Los cuales aún Seguían en el auto Confirmó Que ninguno De ellos Era mi tío Sentimos cierto alivio Pero al mismo tiempo Estábamos conmocionados Por la magnitud De aquel accidente La escena Era verdaderamente Horrible El impacto Había sido tan fuerte Que aquel auto Quedó hecho trizas Y los cuerpos De algunos de los chicos Prácticamente irreconocibles Solo hubo un sobreviviente De aquel trágico choque Y sería él Quien tiempo después Esclarecería los hechos Juan El chico que sobrevivió Duraría en coma Una semana Aunque al despertar No recordaba Nada de lo que había pasado Debido a la experiencia Traumática De haber perdido A sus amigos De una manera tan violenta Tuvo que ir a terapia Y gracias a estas terapias Fue que poco a poco Comenzó a recuperar La memoria Hasta que un día Dijo que lo recordaba todo Y durante una de sus sesiones Decidió contar Qué era lo que había sucedido Aquella noche De celebración Habían salido Estaban festejando Como todos Y es normal Que hubiese uno Que otro trago De por medio Pero no tanto Para no estar En sus cinco sentidos Y no poder conducir Venían manejando Por aquella solitaria carretera Y aquel Sería un viaje De tres horas De regreso al pueblo Todo estaba muy oscuro No había nadie En la carretera Y al ver Que ese era el caso Que no había casi tráfico Aumentaron la velocidad Pero en determinado Punto del trayecto De la nada Aparecía una mujer Con una niña Caminando al lado De la carretera Ambas Vestidas de blanco Aquello no era Del todo inusual Ya que muchas personas Solían usar aquel tramo Para llegar al pueblo Sobre todo En fechas importantes Como esta Donde hay celebraciones Y demás Pero había algo Que no cuadraba del todo Algo que no le sentaba bien Por aquella zona En específico No habían casas No había rastro De civilización alguna Y aunque no era raro Ver a alguien Caminando de vez en cuando Por aquel lugar Este día en específico Habían mandado buses A recoger a las personas De los municipios Aledaños Ya que por ser el día De las velitas Habían fiestas en el pueblo Lo que quiere decir Que todo el mundo Estaba allá Por ese mismo motivo No tendría por qué Haber alguien Caminando por ahí Y mucho menos Una mujer Con una niña A esas horas de la noche Y en medio De esa oscuridad Aquella extraña mujer Y su niña Venían muy cerca De la carretera Por lo que por poco Las atropellan Afortunadamente Los chicos Lograron esquivarlas Y por precaución Comenzaron a manejar Más despacio Para evitar algún accidente El caso Es que siguieron manejando Y esta vez A una velocidad normal Con cuidado Pero conforme Se adentraban Más en aquella carretera Juan dijo Que empezaron A sentir una presencia Como si algo Estuviese cerca De ellos Aún estando En el auto Ellos comenzaron A escuchar voces Susurros Que no lograban Entender Susurros Que venían Con el viento De aquella oscura noche Juan dice Que pasaron Muchas cosas Extrañas Y que pronto Comenzaron A sentir Mucho miedo Y ahora Solo querían Llegar al pueblo Lo más rápido posible El chico Que iba conduciendo Comenzó A comportarse De manera extraña Se pasmó Juan dice Que no parecía A él Él simplemente Dejó de responder No decía nada No emitía Un solo sonido Solo tenía La mirada perdida Fija en la carretera Y se le notaba Lo sobrecogido Que estaba por el miedo Como si aquello Tuviese total control Sobre él Y así mismo Como estaba El chico Simplemente Pisó el acelerador A fondo Y aumentó La velocidad Considerablemente Iban muy Muy rápido Cuando más adelante Aquella misma mujer Que habían pasado Hace unos cuantos Kilómetros atrás Volvió a parecerse De la nada Justo con la niña En medio de la carretera El copiloto Al ver que el conductor No respondía Y simplemente Seguía de largo Se asustó Y en un desesperado Intento por esquivarlas Una segunda vez Tomó el volante Lo giró Pero debido a que Venían a una velocidad Tan alta Terminaron Yéndose Por aquel barranco Lo que les costó La vida A tres de los chicos Juan está seguro De que Lo que se les presentó Esa noche En la carretera Fue la responsable De que se accidentaran Desde ese día Culpa A esa aparición De la muerte De sus amigos Las carreteras Que llevan A aquel pueblo Parecen estar malditas Parece que hay Algo maligno Que habita En esos caminos Y no es algo reciente De hecho Hay una historia Que ocurrió Hace muchos años Por esa misma zona En una de las curvas Saliendo de la parte Urbana del pueblo Se le conoce Como la vuelta del diablo Una de las tantas Que hay por todo el mundo En aquella curva Hay una casa esquinera Y detrás de esta Hay un potrero grande La historia Se remonta A hace 40 años Para fechas Dicembrinas también Cuenta la gente Del pueblo Que había un hombre Que ese día Quería salir a tomar Pero su mujer No estaba de acuerdo Con eso Le reprochaba Y le recriminaba Que tenía que quedarse En casa Y pasar la navidad Con su familia Pero aquel hombre Se enojó Iracundo Ante los reclamos De su esposa Perdió el control Tanto así Que terminó Por propinarle Una golpiza Tanto a ella Como a sus hijos Y él Salió de su casa Y agarró rumbo Para el pueblo Hacia las fiestas Todos estaban En la misa De navidad Pero él no fue Él de hecho Se gastó también Todo lo que había ganado Ese mes en trago E incluso lo que era Para los regalos De sus hijos Se lo gastó Y esa noche Terminó siendo Un desastre Se peleó Con otros hombres Molestaba A las mujeres De los demás Tomó hasta más No poder Y la fiesta Siguió hasta que Ya eran las cinco O las seis De la mañana Todavía estaba Muy oscuro Además Aquel pueblo Al quedar en un páramo Y al ser diciembre La niebla que se forma Es demasiado espesa El hombre Iba cantando Gozando Su borrachera Ya se dirigía A su casa Pero cuando iba Llegando a la vuelta Del diablo Dijo que algo Empezó a perseguirlo Aunque no podía Ver nada Entre la oscuridad Y la niebla Aquel hombre Podía divisar Un manchón negro Que se movía De un lado a otro Bloqueándole el paso Lo perseguía En zig zag Aquel ser Se le acercaba Rápido Le daba Vueltas Rondeándolo Corriendo Alrededor De él Como un depredador Cercando a su presa Aquel borracho Corrió hacia arriba Del pueblo Y aquello Se le adelantó Intentó bajar Pero el resultado Fue el mismo A donde quiera Que tratara de ir Eso lo perseguía Lo perseguía Con unos brazos Largos Los cuales Estiraba Como tratando De agarrarlo Y aquello Pudo haberlo Atrapado Si quisiera De eso Estaba seguro Pero no lo hizo Aquel ser Solo estaba Jugando con él Y parecía divertirle El hecho De que le causara Tanto miedo Su presencia Fue tanto el miedo De aquel hombre Que comenzó A llorar Gritaba Pedía perdón Con la esperanza De que aquello Lo dejara en paz Pero eso Parecía solamente Disfrutar más De su sufrimiento De repente Sintió Como eso Lo jaló Lo alzó Como si fuera Nada Y lo elevó Por el aire Cuando la niebla Se disipó A eso de las 8 De la mañana Y la gente Del pueblo Comenzó a bajar Lo vieron En aquella curva Trepado en un postre Casi por la mitad Pidiendo ayuda Desesperadamente Y no era Que se hubiese trepado Para escapar De aquello Que lo perseguía No Era precisamente Aquel ser Que lo venía siguiendo El que lo subió Ahí Eso fue hace mucho Como ya dije Todo lo que pasa En aquel lugar Se le atribuye Al diablo Pero creo Que es más Por el hecho De que No sabemos Qué es lo que habita Realmente Las carreteras Que llevan Al pueblo Algunas Son solo leyendas Y otras Como en el caso De Juan Son historias reales Que terminan Lamentablemente Cobrándose la vida De alguien más Pero bueno Hasta aquí Llegaron mis relatos Gracias por escucharme Hola Nictoria Un saludo a ti Y a todos tus seguidores Verás Siempre me han llamado Mucho la atención Los relatos Que suelen contar En los pueblos Muchas veces Nuestros abuelos Y hoy Quiero compartir Una historia Que mi abuelito Solía contarme Cuando yo estaba Más pequeño Y solía ir A visitarlo A su casa No sé si sea real Cabe aclarar esto Pero igual Me gustaría Poder compartirla Y que ustedes Saquen sus propias Conclusiones Gran parte De los hombres Del pueblo Donde él creció Se dedicaban A la minería Y cuando recién Construyeron El ferrocarril Que se encargaba De transportar A los mineros De la zona De vuelta A sus respectivos Pueblos Empezaron a correrse Rumores De que algo Se aparecía Si ibas caminando Por las vías Del ferrocarril A altas horas De la noche Decían Que escuchaban A alguien A una mujer Que se lamentaba Otros Decían Que un hombre De traje Con patas De cabra Correteaba Al que se atreviese A pasar por allí Y así Muchas leyendas Acerca de aquel lugar Comenzaron a escucharse Por todo el pueblo Y los pueblos vecinos También Mi abuelo Cuenta Que debido A estas leyendas Algunos jóvenes De los pueblos Aledaños Decidieron juntarse Un día Después de terminada Su jornada E ir a las vías Del ferrocarril En la noche Para ver Si en verdad Lograban ver Todos esos espantos Que se creía Deambulaban por ahí Los chicos Se encontraron allí A las 9 en punto Bajo un árbol Que estaba A unos metros De las vías Pasada las 12 de la noche Y decepcionados Por no haber visto nada Los muchachos Comenzaron a prepararse Para irse de ahí Aquellos jóvenes Escucharon un lamento Cerca de ellos Tomaron sus machetes Y sus quinques Y se pegaron de espaldas Los unos a los otros Espantados Mientras apuntaban Hacia la oscuridad Blandiendo el machete De un lado a otro Escucharon como aquel llanto Pasó cerca de ellos Y se alejaba Cada vez más Hasta que hubo Un silencio Oigan Aún la escucho Pero Aunque se escucha Muy pasito La siento cerca Dijo uno de los jóvenes Mientras agitaba Su quinque Hacia todas las direcciones Desesperadamente Como tratando De encontrar algo En medio de aquella oscuridad Aquel mismo chico De repente Se lo corrió A voltear hacia arriba Y en la copa De aquel árbol Vio a una mujer Que los observaba Tenía un vestido blanco Era delgada Y tenía una larga Cabellera oscura Que la cubría el rostro De repente Aquella mujer Se inclinó Hacia adelante Haciendo que parte De su cabello Dejara Su rostro Parcialmente Descubierto Aquella mujer Tenía unos ojos Extraños Muy redondos Rojos Unos ojos Que vivía en esa casa Dejó que vivía en esa casa Después de haber visto aquello No volvió a ser el mismo Dejó de hablar No comía No dormía Prácticamente había quedado loco Aquel desafortunado chico Es el hermano mayor De mi abuelo Muchas veces lo veíamos En las reuniones familiares Antes de que falleciera Él estaba ahí en la casa Y Siempre era alguien Muy retraído No hablaba No emitía sonido alguno Y creo que ahorita entiendo El porqué Como dije Queda a su criterio Si creer o no Yo solo cumplo con contarles Esta anécdota Que mi abuelo compartió conmigo Pero bueno Si es real o no No cambia el hecho De que allí afuera Hay personas que se han encontrado Un sinfín de cosas inexplicables Y eso Eso sí que es aterrador Gracias por leerme Hola Nick Hola comunidad La siguiente anécdota Le pertenece a mi hermano Es algo que ocurrió Hace ya muchos años En los 90 Y desde entonces Se ha vuelto muy común Contarla en reuniones familiares La historia va más o menos así Él y unos amigos Tuvieron un encuentro en carretera Con algo que aún a la fecha de hoy No les queda claro que era Si una bruja Un demonio Algún espanto Lo único que sí sabían con certeza Es que no era algo normal Mucho menos algo de este mundo Mi hermano tenía 19 Para aquel entonces Así como todo joven de su edad Era normal que le gustara salir Con sus amigos Desde que Brandon El mayor del grupo de amigos Obtuvo la licencia de conducir Era muy raro que pasara Un fin de semana en la casa Esto sucedió un sábado Precisamente para estas fechas Decembrinas A mi hermano lo invitaron A pasar unos días En la finca de la familia de Agustín Otro amigo del grupo La finca estaba ubicada En lo alto de una montaña En la región de Antioquia Al ser una zona Donde actualmente También salen ir turistas Prefiero no ser muy específico Con el lugar Es hermoso la verdad Y no quiero darle mala publicidad Para llegar Había que salir Desde muy temprano Para así aprovechar el día Además de que el camino Para llegar a la casa Es muy solitario Es un sendero de tierra Que recorre la montaña Y no cuenta con alumbrado público Ya que todo eso Es prácticamente zona rural Y así que viajar de noche No es que sea la mejor opción Agarraron carretera Desde las 7 de la mañana Y ahí van un grupito de cuatro Mi hermano Brandon Camilo Y Julián Todos listos para el paseo Cuando llegaron a la montaña Y empezaron a subir el camino Estaban anonadados por la vista Desde ahí se veía El verde campo El valle Otras fincas Veían aves Sobrevolando el lugar Y era todo muy hermoso La verdad Cuando iban a la mitad del sendero Camilo Quien iba viendo por la ventana Llamó la atención Del resto del grupo Ey 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 Miren En el pastizal Eso es Un cóndor Un gallinazo O qué es Brandon Quien iba manejando Detuvo el auto un momento Y todos se bajaron a ver A una buena distancia De donde ellos estaban Vieron un ave negra Caminando entre la hierba Sabían que era enorme Por la envergadura De sus alas Las cuales tenía extendidas Mientras se movía Por toda la zona Mi hermano Se acercó al alambrado Que separaba la carretera De aquel terreno Y se subió Sobre uno de los troncos Que usaron Para acercar el sitio Pero estaba demasiado lejos Como para ver al animal Con claridad Sin embargo En ese momento El ave pareció Percatarse De que estaba Siendo observada Ya que mi hermano Dice que le vio Levantar la cabeza Y se quedó quieto Así Con las alas Extendidas Como viendo en dirección Hacia donde él Estaba subido En ese momento Mi hermano Se quedó Quieto No lo describe Como miedo Sino como un sentimiento De incomodidad Repentino Que lo invadió Haciendo que se quedara Pasmado Viendo aquel extraño animal Los muchachos Lo llamaron de vuelta Ya que debían continuar Y se subieron al auto Pero conforme Empezaron a avanzar Nuevamente Aquel animal Que habían visto Momentos atrás Arzó vuelo Mi hermano Y Camilo Lo vieron por la ventana Vieron Como tan pronto El carro avanzó Unos cuantos metros Aquella gigantesca ave Dio un salto Enorme Para luego dar vuelta Sobre la montaña Y empezar a dirigirse Hacia ellos Mi hermano Dice que De un momento a otro Vieron una enorme sombra Dibujarse en el piso Frente a ellos Y este animal Entonces Se posó Varios metros Más adelante Sobre la cerca Todos vieron Aterrorizados El verdadero tamaño De aquel ser Fácilmente Era igual de grande O incluso un poco Más grande Que el auto de Brandon Brandon frenó De seco Todos se quedaron Viendo a la extraña Criatura Mientras se preguntaba Si debían avanzar Ahí Retroceder No era una opción No había manera Y es que Les dio miedo De repente El miedo Los invadió Supieron solo De verlo Que aquello No era algo bueno Ellos lo describen Como un chulo O gallinazo Aquí hago un pequeño Paréntesis en la historia Ya que la mayoría De ustedes son de México Y no conocen los términos Aquí le decimos Gallinazo O chulo A lo que ustedes Conocen como Zopilotes Ahora sí Retomamos el relato Su plumaje Era de un negro Intenso Tenía la cabeza Agachada Como si tratase De ocultar Su rostro Vamos a pasar De largo Dijo Brandon No nos podemos Devolver Porque no hay Como dar la vuelta Así que nos toca Pasar Cierren las ventanas Y no lo vean Todos hicieron caso Y cuando el animal Vio que Brandon Había decidido Avanzar Alzó la cabeza Todos tenían La vista al frente Haciendo lo posible Por no verlo Directamente Pero Mi hermano Sí alcanzó a verlo Al menos por unos Tres segundos Que fueron tiempo Suficiente Para grabárselo Bien en su memoria Vio que tenía Unos ojos amarillos Con las pupilas Verticales Como si de un gato O una serpiente Se tratase Solo Tenía la parte Superior de su pico Ya que la parte De abajo era Un labio humano Negro Al igual que sus pies Tenía dos pies humanos Ennegrecidos Quizás Por la mugre Cubiertos De verrugas Y ronchas Cuando mi hermano Volteó la vista Al frente Ya estaban Cerca De aquel ave Brandon Incluso agachó La mirada Y aún así Condujo en línea recta Haciendo lo posible Por no voltearlo A ver Tan pronto Llegaron A donde estaba Notaron un olor Repugnante No era Azufre Ni apodrido Sino a lo que huele La basura Basura De mucho tiempo Con el rabillo Del ojo Vieron como El gallinazo Acercó su cara A la ventana Del auto Cuando este Iba pasando Por su lado Julián Quien iba En el asiento Del copiloto Incluso empezó A rezar En voz baja Y aunque Los chicos Nunca fueron Particularmente Creyentes En especial Mi hermano Estos Le siguieron Aquel extraño Ser No emitió Ningún ruido No los atacó Ni siquiera Tocó el auto Solamente Se quedó Ahí Vigilándolos Y era Era como Si quisiera Asustarlos Cuando lograron Pasarlo Vieron por el Retrovisor Que ahí Seguía Viéndolos Y rápidamente Voltearon Hacia adelante Brandon Aceleró Un poco Pero Debido a lo Maltrecho Que era El camino Tampoco Era como Si pudiese Ir Muy rápido Así que Fue solo Hasta donde El camino Se lo Permitía Julián Entonces Dijo algo Que lo Celó A todos Parse Nos está Siguiendo Nos está Siguiendo Pero ya No es Un pájaro No vayan A voltear De lleno Solo Vean Por el Espejo Atrás A varios Metros De ellos Venía Caminando Una mujer Descalza Con la Cabeza Agachada Con unos Cuantos Mechones De pelo En su Cabeza De un Vestido Blanco Muy Muy Sucio Los pies Los Tenía Ennegrecidos Es Una Bruja Es Una Bruja Escucharon Decir A Camilo Quien Nervioso Empezó A decirle A Brandon Que Fuera Más Rápido Mientras Golpeaba Insistentemente El Asiento Del Conductor Brandon Hizo Caso Y Pisó El Acererador Pero Apenas Logró Avanzar Un Poco Vio Que Venía Un Señor Un Campesino Que Parecía Trabajar En Alguna De Las Fincas De La Zona Por Lo Cuál Bajaron La Velocidad Cuando El Señor Se Acercó A Preguntarles Por Qué Venían Tan Rápido En Este Camino Se Dio Cuenta Que Venían Pálidos Asustados Ellos Le Contaron Lo Que Habían Visto Le Contaron De Aquel Ave De La Mujer Que Los Venía Siguiendo Hace Un Momento Pero Cuando El Una Y Otra Vez Que Si Habían Visto Algo Y Él Les Dijo Que Tranquilos Que Si Les Creía Por Esa Zona Es Muy Común Ver Brujas Duendes Espantos A Una Plena Luz Del Día Sin Embargo Les Dijo Que No Tuvieran Miedo Que Muchos De Los Encuentros Con Seres De Esta Zona No Pasaban Del Susto El Señor Entonces Fue Tan Amable Que Les Hizo El Favor De Acompañarlos El Camino Que Quedaba Hasta La Finca Cuando Llegaron Y Le Contaron A La Familia De Agustín Lo Que Les Había Sucedido La Abuela Solo Se Rió Incluso Llamó Al Abuelo Y Le Dijo Ve Rodolfo Se Les Apareció La Bruja De Camino Acá Agustín Tampoco Parecía Tan Sorprendido Al Respecto Después De Todo Él Creció Yendo A Sa Finca Capaz Que Ya Estaba Acostumbrado A Todo Lo Extraño Que Sucedía Por Aquel Lugar La Señora Les Preparó Algo Para El Susto Y Los Calmó Diciendo Que Estuvieran Tranquilos Que Ya Había Pasado Que Las Brujas Por Lo General No Subían A La Finca Para Eso Estaba Don Rodolfo Listo Con El Machete Para Hullentarlas A La Tarde Que Ya Se Les Había Pasado El Susto Empezaron A Contar La Historia Hasta Con Cierta Gracia Incluso Se Burlaron De Julián Porque Había Empezado A Rezar Supongo Que No Querían Dejar Que Aquella Experiencia Les Dañara El Paseo Por Los Días Que Se Quedaron En La Finca No Pasó Nada Raro Sin Mucho Yo No Creo Que Hubiese Sido Capaz De Hacer Lo Mismo Como Les Dije Al Principio El Después Empezó A Contar Esta Historia Cada Vez Que Tenía La Oportunidad Incluso La Botizó Como La Bruja De La Montaña Pero Bueno Al Menos Les Quedó La Anécdota Gracias Por Escuchar Así Que Ya Saben La Próxima Vez Que Vayan A Una Finca No Es Parte Del Lugar Y Hasta Cierto Punto También Es Parte De La Experiencia Hasta Aquí Me Despido Les Mando Un Abrazo Y Que La Noche Los Bendiga Hola a todos De Antemano Les doy Las Gracias Por Escucharme Y A Ti Nick Por Leerme Esta Historia Me La Contó Mi Abuelo Hace Poco Pero Se Remonta A Muchos Años Atrás Mi Abuelito Don Edivierto Siempre Fue Un Hombre Muy Serio Muy Racional Y No Era Alguien Al Que Le Gustara Jugar Bromas Un Día Que Fuimos De Visita Mis Primos Y Yo Estabamos Jugando En La Sala La Reunión Se Estaba Terminando Los Adultos Todos A Excepción Del Abuelo Decidieron Juntarse En Casa De Una Tía Y Continuar La Reunión Allá Pero Sin Los Niños Mientras Mis Primos Armaban Un Rompecabezas Con El Abuelo Los Perros Del Vecindario Comenzaron A ladrar Y Aullar De Repente Era La Primera Vez En Mi Vida Que Escuchaba Ese Ruido Desconocía Por Completo Aquella Popular Creencia Que Dice Que Cuando Los Perros Lloran Así Es Porque Hay Algo De Otro Plano Que Se Ha Colado Al Nuestro Y Que Completamente Ajeno A Esta Idea Caminé Hasta La Ventana Y Mientras Los Perros Seguían Llorando Comencé A correr La Cortina Y Alcancé A ver Parte De La Calle Normalmente A esa Hora Aún Verías Gente Caminando Pero Lo que Vi Fue Una Calle Desolada Como Si Todos Se Hubiesen Esfumado En Un Instante Por El Rabillo Del Ojo Vi Que El Abuelo Se Paró Bruscamente De Su Silla Y De Un Tirón Cerró La Cortina Y Me Dijo En Un Tono Muy Serio Cada Vez Que Escuches Llorar A Los Perros Aléjate De Las Ventanas Nunca Mires Afuera Nunca Me Entendiste Su Tono Firme Y Autoritario Daba Entender Que Iba Muy En Serio Le Pregunté Por Qué Pero Solo Me Ignoró Pasaron Años Desde Todos Nos Mudamos A Otras Colonias Aunque Tratábamos De Visitar Al Abuelo Seguidamente Y En Una De Esas Visitas Fui A Verlo Tan Pronto Salí De La Universidad Aquella Noche Cuando Estábamos Viendo La Tele En La Sala Los Perros De Aquel Vecindario Volvieron A Llorar Como Hace Años Un Silencio Sepulcral En La Habitación Yo Estaba Recordando Lo Sucedido Esa Vez Que Mi Abuelo Me Reprendió Estaba Pensando En Qué Era Lo Que Él No Quería Que Yo Viera En Verdad Había Algo Allá Afuera Que Hacía Llorar A Los Perros O Simplemente Mi Abuelo Era Un Viejo Supersticioso O Solo Estaba Tratando De Asustarme Y Como Si Leyera Mis Pensamientos La Voz De Mi Abuelo Retumbó En Sé Que Tal Vez Fui Un Poco Brusco Contigo Cuando Te Parté De Ahí Y Perdóname Por Eso Pero Quiero Que Entiendas Hijo Que Lo Hice Por Tu Bien Cuando Los Perros Dejaron De Chillar Mi Abuelo Se Paró Y Se Fue A La Ventana Y Corrió Un Poco La Cortina La Casa Quedaba En Una Zona Elevada Una Calle Empinada Desde La Habían Comprado Con Mi Abuela A Principios De Los Setenta Antes De Que Nacieran Mi Papá Y Mis Tíos Y Fue Durante Esta Época Que Mi Abuelo Vivió Algo Aterrador El Tomó Asiento Nuevamente Y Procedió A Contarme Su Historia La Historia Que Hoy Quiero Compartir Con Ustedes ¿Sabes Por Que Me Ataca El Miedo Cada Que Escucho A Los Me Pregunto Cuando Recién Me mudé A esta Casa Con Tu Abuela Nunca Tuvimos Un Fenómeno Paranormal Y Hasta La Fecha No Hay Nada Que Se Haya Presentado En Nuestra Casa Gracias A Dios Sin Embargo Que No Haya Entrado A Nuestra Casa No Significa Que No Esté Allá Fuera Los Días Aquí Eran Muy Tranquilos Aún No Se Había Construido La Urbanización Del Paraje Era un Camino De Terracería Terrenos Baldillos Que La Gente Apenas Estaba Empezando A Trabajar Nunca Pasaba Un Alma Por Aquí Muy Muy Rara Vez Veíamos A Alguien Caminar Afuera Y Más A Altas Horas De La Noche Es Por Eso Que La Noche En La Que Escuché Llorar A Los Perros Del Vecindario Por Primera Vez Me Pareció Muy Extraño Solo Ladraban Y chillaban Desesperadamente Como si Estuvieran Alertando A Todas Las Casas De La Calle Que Alguien Estaba Por Ahí Debido Que El Alumbrado Público No Era Exactamente El Mejor La Gente Evitaba Salir En Las Noches Por Miedo A Ser Asaltados Y Yo Curioso Por Descubrir Quien Era El Que Andaba Paseando Tan Tarde Decidí Asomarme A La Ventana Los Perros Seguían Llorando La Luz De La Calle Que Ya De Por Si Era Poca Parecía Haberse Atenuado Aún Más Todo Estaba Tan Abnormalmente Oscuro Esa Noche Yo Traté De Pegar Mi Rostro A La Rejilla De La Ventana Para Ver Mejor Hacia La Calle Más Abajo Cuando Uno De Los Perritos Que Se Mantenía Por Ahí Un Calle Y Comenzó A Ladrar Mirando A La Oscura Esquina De La Cuadra Creyendo Que Vería Una Persona Subir La Empinada Calle Me Acomodé Para Ver Mejor Pero Aquella Luz Anaranjada Iluminaba Parcialmente Una Extraña Silueta De Lo Que Parecía Ser Una Mujer Vestida De Negro Subiendo La Calle Quería Cerrar La Cortina Salir De Ahí Pero Mi Cuerpo Parecía No Responder Intenté Incluso Cerrar Mis Ojos Pero No Pude No Podía Mover Un Solo Músculo El Miedo Tan Horrible Que Sentí No Me Dejó Moverme Sentí Literalmente Como Si Alguien Tomara Mi Corazón Y Lo Apretara Fuertemente Aquella Desagradable Aparición Se Acercaba Cada Vez Más Y Más Y Con Cada Metro Que Avanzaba Podía Verla Mejor Podía Ver Que No Tenía Pies Que Flotaba Su Complexión Física Era De Una Delgadez Extrema Y Podían Verse Sus Huesos Y Aquel Vestido De Tirantes Que Le Quedaba Tan Grande Solo Acentuaba Más Su Aspecto Fantasmal Recuerdo Que Iba Mirando Hacia El Piso Cuando Se Detuvo A Mitad De La Calle Justo Frente A La Ventana En La Que Estaba Yo Volteo A Verme Y Sonrió Dejó Ver Su Rostro El De Una Mujer De Ojos Grandes Lechosos Con Grandes Ojeras Negras Alrededor De Estos Y En Aquella Boca Se Asomaban Unas Encías Y Una Lengua Negra Hinchada Que Parecía Luchar Por Querer Decir Algo Cuando vi que empezó a acercarse a la puerta corrí la cortina nuevamente y me quité lo más rápido que pude de la ventana Fui a la habitación Y me metí a la cama con tu abuela Ella dice que no escuchó nada pero Eso nos estuvo tocando la puerta toda la madrugada Yo duré una semana entera sin poder dormir Y todos los días a la misma hora que la vi aquella noche La volví a escuchar tocando mi puerta Luego Simplemente dejó de venir Pero sabía que seguía allá afuera Sé Que sigue allá afuera Cada vez que los perros lloran así es porque esa mujer viene subiendo a la calle Siempre el mismo camino Como condenada a una procesión maldita que se repite sin parar Ahora ves hijo Ves porque nunca te debes asomar cuando los perros lloran Cuando el abuelo terminó de contarme su historia Una parte de mí lo tomó con escepticismo Pero al mismo tiempo dudaba que mi abuelo se prestara para bromear con algo así La mirada en sus ojos De ese miedo que se notaba cuando me relataba su experiencia Me hacen creer que después del todo No estaba mintiendo el viejo Desde ese día nunca más volvimos a tocar el tema Y siempre que escucho los perros de mi cuadra ladrar Me aseguro de cerrar las puertas y las ventanas De correr la cortina No vaya a ser que corra con la misma suerte que mi abuelo Gracias por escucharme Hola Quiero compartirles una historia familiar Algo que ocurrió hace muchos años durante el velorio de mi madrina Mamá Luz Le decía yo Ella había sido amiga de mi madre toda la vida hasta que estuvo ya muy mayor El día en que falleció Mi mamá quien era prácticamente la única persona cercana que tenía Se hizo cargo de todo ¿Y cómo no hacerlo? Mamá Luz era de la familia y siempre había sido muy buena conmigo y con mi madre En especial cuando mi padre nos abandonó Organizamos todo para el velorio y decidimos hacerlo en nuestra casa Luego de que todos se fueran solo nos quedamos mi madre y yo con aquel ataúd a mitad de la sala Estuvimos recordándola hasta entrada a la medianoche cuando decidí recostarme un momento en la cama de mi mamá Debido a una fuerte migraña que me dio de repente Yo estaba ahí con las manos en mi cabeza Tratando de no pensar en aquel dolor Pero a pesar de mi cansancio no me podía dormir Por favor Ya vete a descansar Luzdari Yo estaré bien La nena está bien Te extrañaremos Pero debes irte Desde la sala donde estaba el ataúd se oía la voz de mi mamá como si hablara con alguien Parecía que estuviese desahogándose Dándole el último adiós a mi madrina Pero lo que escuché después me hizo darme cuenta que no era así Comadre Por favor vaya a descansar usted está muerta No pertenece aquí Por favor Descanse La voz de mi mamá esta vez se notaba como si quisiera llorar Desesperada Con miedo Iba a pararme de inmediato y de hecho lo hice Pero el movimiento brusco al incorporarme hizo que me doliera más la cabeza Y me tuve que sentar nuevamente en el borde de la cama Luz Luz por favor necesito que te vayas Tú ya estás muerta Tú ya estás muerta Entiéndelo Me asustó y por fin pude salir de la habitación para ver qué era lo que sucedía Mamá estaba temblando como gelatina Tenía sus manitos frías, su piel blanca y no dejaba de ver a la puerta de la entrada que da el saguán de la casa Mamá 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 estás bien, ¿con quién hablabas? Le pregunté y sin apartar su mirada de la puerta me dijo Hija Tu madrina vino a despedirse Mientras recogía todo y lavaba las tazas donde servimos el café escuché unos pasos detrás mío Escuché un quejido Un lamento muy muy sutil como si alguien llorara Luego me di la vuelta y ella estaba ahí en la entrada de la casa viendo su ataúd Parecía estar triste Su mirada lo era al menos Como si no pudiese asimilar que ahora estaba en otro lugar lejos de nosotros Lejos de la única familia que le quedaba Ya después de que yo se lo pidiera simplemente se marchó Mamá entonces empezó a llorar Sé que dice la verdad Lo sé porque yo la escuché Aunque no la vi Sé perfectamente que estaba ahí Afortunadamente nunca más tuvimos que ver a Mamá Luz Mi madre se encargó de hacerle su novenario Y al día de hoy yo sigo visitando el último lugar de descanso de mi madrina Para que sepa que no lo ha olvidado Para que no se sienta solita Pero en especial Para que no venga a visitarme las noches así como el día de su velorio Así como el día que se despidió de nosotras Muchas gracias Si has llegado hasta aquí muchísimas gracias por acompañarme Sin más que añadir Los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta Mi nombre es Victoria Que la noche los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!